Y si fría la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. ¡Deseo! Claro como el rayo del sol contra mis ventanas. ¡Te siento! Fuerte como el viento que sopla en la madrugada. ¡Deseo! Que al abrir mis ojos tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar. ¡Deseo! 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 Liento con tus ojos como la mañana. ¡Buenos días! ¡Tanta cruz! ¡Deseo! ¡Buenos días, chica! ¡Buenos días, chica! ¡Buenos días, chico! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Relatito, compañero, muy buenos días. ¡Feliz jueves para todos! Estamos arrancando un nuevo día con la mejor manera, con buena música, para que también usted se levanta a esta hora de la mañana. Seguramente tiene planificado muchas actividades Quédense con nosotros porque la información precisa Está aquí señores, en Alie, la revista por Bolivisión Claro que sí chicos, muy buenos días a ustedes Levántese porque ya es hora de levantarse Ya amaneció, salió el sol Bueno, no vamos a decir que salió el sol Pero ya se iluminó el día porque sigue nublado Así que le vamos a traer también los datos de tiempo Para que ustedes sepan si va a llover nuevamente Está haciendo un poco de frío, está fresquito Así que tomen sus previsiones Saque un poco, saque alguna de sus chamarras chicos Buenos días, buenos días Santa Cruz A usted señor televidente que se está levantando Desde las 6 de la mañana tiene un programa hasta las 9 Con mucha diversión, entretenimiento Y sobre todo las redes sociales habilitadísimas Al 691-25-706 Estamos a la espera de que mande tu mensajito chicos Y nos acompaña como todos los días Alexis, bendiga Es un gusto compartir con usted las pantallas ¿Cómo está? Hola, 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 hola Nicole ¿Cómo está? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está Fabi? Buenos días Buenos días Y a usted como siempre, la cordial bienvenida Un buen jueves, nos espera hoy Hasta las 9 de la mañana tenemos mucha información La cocina del día Y Renato dijo que yo iba a preparar un plato riquísimo ¿Cierto? ¿Cierto? ¿O no cierto Renato? Estoy así ¿Cuál es el título del plato de hoy? Lo esperamos todos los días Cada día un plato nuevo El plato de hoy es un suflé de queso Un suflé de queso Pero yo hago mis variaciones como siempre Así que espérense porque viene un suflé de queso espectacular Siempre es a la Biancoli ¿Ah? Siempre es a la Biancoli A la Biancoli, muy bien Muy bien, ahí está entonces ¿Sabes qué? Hay que hablar de un tema muy importante Que, bueno, que está en noticia de todos los titulares ahora Y que incluso ha trascendido las fronteras bolivianas Es el caso del médico Jerry Fernández Él estuvo casi 4 años en prisión Es decir, 3 años y 11 meses Por un delito que aparentemente un audio Ha revelado que él no lo habría cometido Desde el caso de la violación del bebé Alexander Ayer la sala penal tercera de La Paz Determinó otorgar la detención domiciliaria Donde él se va a poder defender en libertad Revisemos todo lo que pasaba la jornada de ayer Justamente por el caso del bebé Alexander Y ya el médico Jerry Fernández Hay muchas repercusiones y hoy se lo mostramos Aproximadamente dos horas duró la audiencia del doctor Jerry Fernández La sala penal tercera escuchó los argumentos de ambas partes Y después de analizar todos los elementos presentados Y que se hayan desvirtuado los riesgos procesales Determinó dar medidas sustitutivas A la detención preventiva del doctor sentenciado Por la muerte del bebé Alexander Por el momento el arresto domiciliario Presentación cada 15 días El arraigo obviamente Cuatro garantes Y no aceptarse a las personas que están involucradas en el proceso Esta fue la primera reacción por parte del doctor Jerry Fernández Cuando los jueces dieron a conocer su determinación Los padres del médico sentenciado También expresaron su satisfacción Por la resolución judicial Yo le he abrazado a mi hijo Le he besado Le he abrazado Ahora si yo voy a tener a mi hijo en mi hogar En mi hogar va a estar mi hijo Le he abrazado Le he dicho Y le agradecemos a Dios Porque Dios te ha sacado de aquí La defensa legal del doctor Fernández Solicitaba la libertad pura y simple Sin embargo los jueces determinaron Que Jerry Fernández se defienda desde su domicilio ¿En cuánto tiempo el doctor Fernández Podría abandonar el penal de San Pedro? Será cuestión de dos o tres días máximo Cumpliendo todos los requisitos Que se nos han exigido el día de hoy Pero cabe mencionar también Que en esta audiencia Estuvieron presentes representantes De la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Y del Colegio Médico Departamental de La Paz Así como del Nacional Entonces el Colegio Médico Este Va a A estar presente en esta audiencia Y esperemos que Se le restituya la libertad a este profesional Incluso el Ministro de Gobierno También se pronunció Respecto a la determinación judicial Que permite al doctor Fernández Defenderse en libertad Que este caso sirva No solamente para reparar un caso Si se está actuando de manera injusta Sino que sirva sobre todo Para Profundizar y reorientar Las reflexiones En torno a Profundas transformaciones De que debe ser objeto El sistema de justicia La expectativa era grande En inmediaciones del Palacio de Justicia En la Ciudad de La Paz La gente Entre abrazos y lágrimas de emoción Celebraban que el doctor Fernández Vaya a retornar a su casa Después de cuatro años De estar recluido en prisión ¿Qué le parece? ¿Y sabe qué? Este caso estaba Mantenido en reserva Es decir En la audiencia No podían ingresar Los periodistas No podían ingresar En ningún sector Antes de instalar esta audiencia El día de ayer Sí se levantó la reserva Del caso Y entraron los periodistas Entraron sectores Como mencionaba la nota Incluso había gente Que hacía transmisiones A través de sus páginas De Facebook Esperando la libertad De Jerry Fernández Mi querido Alexi Recordar que los médicos A nivel nacional Están unidos Y que habían anunciado Que hasta ayer En horas de la tarde Si no liberaban Al doctor Jerry Fernández Y va a haber un paro Ya programado A partir de hoy jueves Y mañana viernes Es así Nicole Pero tras conocerse Justamente el fallo De la sala penal Tercera de la ciudad de La Paz Es que el colegio médico A nivel nacional Decidió levantar Todas sus medidas De presión movilizadas Que se tenían previstas Pero ojo Pero mucho cuidado Con esto No descartan también Realizar quizá Algún proceso En contra De el Estado Y la justicia Por los daños Que le han causado A este médico Para tomar acciones Dice contra el gobierno Si en caso No se soluciona esto Claro La libertad Que le han dado Que le han otorgado Es arresto domiciliario Ojo que no se le ha dado Libertad irrestricta Libertad no Entonces ellos Están atentos a eso Porque lo que buscan Es la libertad irrestricta De el médico Jerry Fernández Ellos aseguran De que es inocente De lo acusado Anteriormente De violar A este menor Alexander Revisemos Que decía el colegio Médico Ayer en la noche Tras conocerse Esta determinación De la sala penal Tercera de la paz Luego de que los miembros De la sala penal Tercera de la paz Dispusieron el arresto Domiciliario Para el doctor Jerry Fernández En el caso Alexander El colegio Médico de Santa Cruz Anunció la suspensión De las medidas De presión Que se tenían Prevista Para este jueves De que Se le dieron Las medidas Sustitutivas Para que el doctor Jerry Fernández Pueda Defenderse En libertad Se suspenden Todas las medidas De presión Que se habían Ya programado Para este jueves Desde la hora cero Pero nos mantenemos En una verdadera Expectativa Ya que las medidas Sustitutivas No significan De que él Esté ya libre De toda culpa Que le hubiesen dado Los jueces De forma injusta Al sentenciarlo Los 20 años De los cuales Cumplieron 4 años En las próximas horas Determinarán Si tomarán Alguna medida Contra el gobierno Por el daño causado Al doctor Jerry Fernández Tenemos una reunión Con el CODESA Y con el CONASA Es decir Con el Consejo Médico Nacional y Departamental Para ver y determinar Si se le va a seguir Algunas medidas Contra el gobierno Para resarcir Los daños Y perjuicios Que se le ha causado A nuestro colega El doctor Jerry Fernández Y también restituirle Su vida social Ya que fue Dado una muerte civil Verdadera Estando preso Y sentenciarlo De forma injusta Vamos a tomar Contacto En este momento Contacto telefónico Con el señor Limber Fernández Él es hermano De Jerry Fernández Señor Limber Buenos días Los saluda Alexis Bendita de los estudios De Polivisión Como familia Como familiares ¿Cuál es la reacción Al conocer El arresto domiciliario De su hermano? Buenos días Buen día Buen día Muy bien Muchas gracias Por la entrevista Bueno Nosotros estamos Felices Felices Al final de cuentas Esto es una Una pequeña luz Al final del túnel Oscuro Que hemos pasado Pero nosotros Lo tomamos Esto con Con mucha calma Porque aún todavía Falta mucho Falta mucho Por Por Mucho camino Por recoger Porque Ahí se viene Ya la apelación Y un sinfín De cosas Que Todavía Los abogados Tienen que Hacer Pero estamos Completamente felices Porque ya vamos A poder Estar nuevamente Con mi hermano Vamos a poder Abrazarle Sin restricciones Sin límites Nos sentimos felices Felices Pero todavía Con la expectativa De lo que Sucederá En este En este tiempo Hoy es Hoy es el día En que la justicia Debe reivindicarse Decía Su hermano Jerry Fernández Justamente antes Que empiece Esta audiencia Ha podido tomar Contacto con Jerry ¿Qué le dice Jerry Al conocer esta Determinación? No He podido Conversar Con mis papás Y ellos Por el momento Que pudieron Estar con él A hablar De ese momento Lo único Que alcanzaron A hacer Es abrazarle Y decir Que por lo que La justicia Se me indicó Evidentemente ¿No? Como nosotros Hemos mantenido Hay Hay justicia En Bolivia Nosotros Queremos Justicia Lo malo Es que no hay Buenos operadores De justicia Los operadores De justicia Están Están fallando Y claro Siempre Del tribunal Decimos que Estamos muy Parcializados Bien Ayer veíamos Imágenes De la señora Norma Su mamá Don Limber Mamá de Jerry También Ella arrodillada En los pasillos De este edificio Esperando Y orando Para poder Tener un resultado Positivo Ahora ¿Qué pasará? Jerry está con Detención domiciliaria Aún sigue siendo Investigado Por el caso De violación Aún sigue Siendo acusado Por esta violación Al bebé Alexander Nosotros Tenemos Todavía La esperanza De que Este tribunal Que se va a tocar Para la apelación Va a valorar Todo lo que Nosotros Hemos llegado A dar los documentos Y desvirtuamos De que hay violación Estamos Con la fe De que ellos Sí Van a valorar Objetivamente Todos nuestros documentos En el cual No existe la violación Y lamentablemente Estos fiscales Se equivocaron El siguiente paso Es demostrar eso Demostrar la inocencia De mi hermano Para que le de ella La libertad Pura Un audio De aproximadamente 30 minutos Donde se escuchaba A la jueza Donde se escucha A la jueza Patricia Pacajes Dar datos Y se habla De una presunta Inocencia De su hermano Esto dio luz verde A que pueda darse Toda esta situación Don Limber Y que se pueda Dar la detención Domiciliaria De su hermano ¿Qué le dice usted Al país? ¿Qué le dice Santa Cruz? ¿Su hermano Es inocente? Es inocente Nosotros Estos cuatro años Hemos ido manteniendo La inocencia De su hermano Y mostrando Como pruebas Esa inocencia Pero lamentablemente Los fiscales No hacían caso Eso Los jueces No valoraban Nuestros documentos Nosotros siempre Hemos mantenido La inocencia De mi hermano Pero Este audio Ha sido Revelador Este audio Confirmó Todo lo que nosotros Hemos dicho Las presiones Los chantajes Y sobre todo La inocencia De mi hermano Gracias al audio Se ha descartado Toda esta audio Pero nosotros Hemos ido manteniendo Firme Estos cuatro años Todo lo que Ha dicho En el audio Don Limber Para finalizar ¿Qué le diría A usted Si la tuviera Enfrente La jueza Patricia Pacajes ¿Qué le diría A los fiscales? Bueno A la jueza Es decirle Que En primer lugar No le tenemos Rencor Y cada vez Nos ha enseñado A no tener Del cuerpo Nadie Si estamos Dolingos Y Que admitan El error Que cometieron A los fiscales Que admitan Su error Que admitan A toda Bolivia Que se han equivocado Y han Perjudicado Cuatro años A un Hombre Inocente Les diría Eso Que no lo tengo Rencor Y que admitan Su error Porque admitir El error Es de Es de Valientes Y que sean Muy valientes Para mí Que sus otros Don Limber Queremos agradecerle Por este contacto Muy amable Por justamente Poder escuchar Sus palabras Muchas gracias A ustedes Y agradezco A todos los medios De comunicación Por haber Darnos la colectura Y explicar Todo lo que pasó Muchas gracias A ustedes Muy gentil Por su tiempo Gracias Don Limber Era el hermano Del señor Jerry Fernández Justamente El señor Limber Fernández Que nos Contaba La situación Y la posición De la familia Tras conocer Esta determinación De la justicia Terminamos este contacto Dejamos este tema De un lado Y seguimos nuevamente Saludando Por supuesto Estamos con Nicole El mundo Este es un tema Este es un tema Que de verdad Va a dar De que hablar Y la familia Está esperando La libertad Irrestricta De su hermano Como medio de comunicación También estaremos Atentos Ante la información Alexis Pero también En Santa Cruz Entre los hechos Que destacan La jornada Tenemos que hablar De la huelga De hambre De los vecinos De Porongo Estamos en contacto Directo Con nuestra unidad Móvil Y saludamos A Rolly Méndez Que está ya En la plaza principal Para que nos cuente Las novedades Adelante por favor Lo escuchamos Muy buenos días Si efectivamente Nicole Buenos días Indicarle que Ya es el cuarto día De huelga de hambre Por parte Del alcalde municipal Del municipio De Porongo Acompañado De diferentes sectores Como el sector Transporte De este municipio Ellos indican De que van a permanecer En esta medida Ya que hasta el momento No han tenido Ningún acercamiento La noche De este miércoles Tenían que reunirse Con autoridades municipales La cual le vamos a consultar Al alcalde Alcalde buenos días Se han reunido Con autoridades Tenía que Explicar técnicamente Acerca de los proyectos De los puentes Así es Anoche nosotros Hicimos la explicación De los dos puentes El bicentenario El Hugo Villach Y bueno Una pena que no haya venido Santa Cruz Eso que se les esperó Una hora ¿Ven poco interés? Vemos Que ellos El día De antes ayer Nos dijeron Que tenían un puente Ayer salieron De que tenían Tres puentes Y anoche El concejal Johnny Fernández Dijo Que no tienen Proyecto Es que es mentira Se ve Un desinterés Para ustedes ¿Cuál es el más viable? Son dos los viables Ya los dos Que están En el guardanillo El Villach Y el Bicentenario Ahora han enviado Una carta Nuevamente A las autoridades Para ver Cuando se van a reunir Y trabajar Quizás en mesas de trabajo Ayer se le mandó Una carta Al ingeniero Perci Fernández Y bueno Esperemos que nos atiendan ¿Cuántas personas Continúan en esta medida? Ahora somos 17 Varios sectores Se han sumado ¿No? Así es El último Fue el sindicato Rojo Y en el transcurso De ahora Vamos a tener que armar Otro toldo más Porque viene más gente No se moverá No nos movemos Usted escuchó entonces Chicos Esta es la situación Que se vive aquí Aún en la plaza principal Donde los pobladores Y también el alcalde Municipal Continúa en esta medida Extrema Y por la cual También ya han llegado Parte de lo que es Un equipo médico Para realizar La evaluación De los huelguistas Ya que Teniendo en cuenta Que son cuatro días Que están en esta medida Y han tenido Algunas reacciones Recordemos también Que el municipio De El Torno Se ha sumado A esta medida De presión Muchas gracias Rolly Hasta un próximo contacto Nosotros vamos A continuar con más Porque estamos iniciando Un nuevo día Y le agradecemos Por su compañía Y esperemos también Que nos pueda acompañar Hasta las nueve De la mañana Oigan chicos Esta semana Se pasó volando ¿No? Ya estamos jueves Viernes chicos Señores Jueves de frater Jueves de frater Jueves de comadre También ¿Por qué no? Si los hombres Hacen frater Nosotros hagamos comadre No, no, no No, no ¿Cómo puede? Es más Ya me estoy yendo A comadre Desde febrero Desde febrero Desde febrero Que yo no sé Lo que es salir No se preocupe Hoy vamos a hacer La salida De compadre A disfrutar este día El clima en Santa Cruz El clima en Santa Cruz Realmente no da Ni para atrás Ni para adelante De un lado En Santa Cruz No está saliendo El sol Pero bueno Vamos a ver Cómo se va a comportar El clima Acá en Santa Cruz Y no solamente en Santa Cruz Sino también en Cochabamba En La Paz Estamos hablando de Chiquisaca También todos los departamentos del país Vamos a saber Se pinta un bello día Si usted así se lo propone La actitud ante todo Para enfrentar un nuevo día Un nuevo desafío Con todas las energías Hay actividades que realizar Hablo de energía Sí Solo para Miren Quiero que huelan Huelan primero eso Huelan eso Huelan Huelan Caldito Mantequillita ¿Qué es eso? No le di nada Eso Escúcheme Eso le llaman Mira Para mi familia Encontré ayer En un mercado Exactamente Es para nosotros Encontré Se llama Pazzoquín Es un dulce A base De maní Esto es como Un regalo Para sus colegas Pero voy a hacer Ese regalo En forma de Milkshake Milkshake De chocolate Tengo chocolate todavía ¿No? ¿Lo tomaste todo? ¿Esto tiene almendra? ¿O qué tiene? Maní Pero muy Eso no sabe Pazzoquín Mira Es lo más tradicional En mi tierra Encontré ahí En un supermercado Y le dije No, tengo que levar Para preparar un suco Yo quiero probarlo Nunca de todo Me va a encantar Vamos a probarlo Todo lo que venga De sus manos Yo pongo energía En la mañana Y ustedes ponen ¿Qué cosa? Claro que lo anoto La receta la hago En mi casa Y todos estamos Felices y contentos Importante lo que decían Chicos La actitud positiva Es lo más importante Así que si está El día nublado No importa Tiene que ser Un gran día Así que por nada más A trabajar señores Levántese por favor También es importante Conocer cómo está El clima en Santa Cruz En el reino del país A continuación ¿Cómo estará? Lo conocemos Por AcuWeather Desde el Centro de Comunicaciones De AcuWeather Les saluda Caruska Matosorta Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión En la imagen De radar y satélite Vamos a ver Bastante inestabilidad En la atmósfera Esto quiere decir Mucha nubosidad Y esto estaría causando Tormentas eléctricas A lo largo de nuestra región Lo que podemos esperar Para nuestro día jueves Son tormentas eléctricas Para Cochabamba Potosí Tarija Un día perfecto Y agradable Para Trinidad Un poco más cálido Esa temperatura máxima Por allá de 28 grados Un día también Muy estable Para Oruro Santa Cruz Algunas lluvias Y tormentas Eléctricas Para Sucre Máxima de 18 grados Algunas lluvias También para Puerto Suárez Por allá de la máxima Estaría alcanzando Los 29 grados Falla Grande 17 grados La Paz 13 grados La máxima 27 para San Ignacio También condiciones Del tiempo inestables En Cobija Se mantiene cálido Y tranquilo Con una máxima De 31 grados El día en La Paz Luce bastante inestable Vamos a tener entonces Unas tormentas eléctricas Para el día Que pueden estar todavía En horas de la noche Con algunos aguaceros El porcentaje De probabilidad De precipitación De un 40 La sensación térmica De 15 grados Ventoso 17 kilómetros por hora Ese viento Para Cochabamba 25 grados La temperatura máxima Descendiendo en la noche A 11 grados Un día también Con inestabilidad Tormentas eléctricas Bastante cobertura De nubes En esos cielos 28 grados Nuestra temperatura De sensación térmica Y 40% Esa probabilidad De que veamos Estas tormentas eléctricas Con la precipitación En nuestro pronóstico Extendido para Santa Cruz Las condiciones Se mantienen cálidas Estables Temperaturas Se mantienen en ese rango Llegando hasta los 30 grados Eso es todo de mi parte 18 grados Es la temperatura actual La máxima llegará A los 26 grados Claro que si Es importante conocer Los datos del tiempo Y también toda la información Que se va a desarrollar En el transcurso del día La que se ha desarrollado También en horas anteriores Así que Vamos a comenzar El desarrollo de la misma Gracias a nuestros titulares Bienvenidos Les agradecemos Por su compañía Son las 6 de la mañana Con 24 minutos Vamos a iniciar Rápidamente a las informaciones Para hablar de hechos De tránsito Porque en el tercer anillo Y avenida Escuadrón Velasco Dos vehículos De servicio público Chocaron Y afortunadamente Solo se registraron Daños materiales El exceso de velocidad Y la falta de precaución Serían las principales causas De este accidente de tránsito Que se registró En el tercer anillo Avenida Escuadrón Velasco Estaba viendo Por lo menos A 80 kilómetros Por hora Y se pasó rojo Y yo ya Ya había pasado Yo a la avenida Y él me dio En la cola Donde la llanta Y me chocó Afortunadamente No hubo personas heridas Solo se registraron Daños materiales No había Con un pasajero Estaba el trufe Yo estaba vacío Ya recogiendo A mi garaje Y eso es lo que Ha pasado todo ¿Se pasó el semáforo? El trufe El trufe Se pasó el rojo El organismo operativo De tránsito Realizará las investigaciones Pertinentes Para determinar Responsabilidades Y esta madrugada Un vehículo Que se encontraba Estacionado Fuera de un domicilio Ardió Parte de este motorizado Afortunadamente El propietario Logró sofocar el fuego Antes de que se expanda Al interior del motorizado Un vehículo Que se encontraba Estacionado Afuera de un domicilio Ardió en llamas Aparentemente Por un cortocircuito El hecho ocurrió Entre el segundo Y tercer anillo Avenida Virgen de Cotoca Indica que lo ha dejado Parqueado Y que el sereno Del lugar Le ha tocado la puerta Que estaba encendiendo En su vehículo ¿Está logrado sofocarse? Estamos en la etapa De enfriamiento Porque todavía hay Unos focos un poco Y estamos en la etapa De enfriamiento Afortunadamente Solo se registraron Daños materiales Y no personales Casi del vehículo Un 40-30% Así Tanto como el motor Y el sistema eléctrico Los técnicos De la unidad De bomberos Realizarán Las investigaciones Pertinentes Para determinar Las causas De este incendio Y cambiamos Totalmente De información Porque la fundación Cáncer de Mama Bolivia Realizó una vez más La tallarinata Donde participaron Distintas instituciones Además de la reina Del carnaval Más de 50 empresas Colaboraron Con la tallarinata Que es una cena Benéfica Que tiene el fin De recabar fondos Económicos Para las mujeres Que sufren Del cáncer de mama Esta es la onceava Versión de la tallarinata Tenemos el apoyo De varias empresas Bueno Es en función A lo recaudado Que nosotros Podemos ayudar A las personas De escasos recursos Que pueden seguir Tratamiento Por falta De recursos Económicos Asimismo También hizo presencia La reina Del carnaval Cruceño 2019 Estamos iniciando El mes de octubre El mes De la lucha Contra el cáncer De mama Como mujer Hay que estar presente Apoyando ¿Cuál es el mensaje Que se les da A esas mujeres Que luchan Actualmente Contra el cáncer? Bueno A las mujeres Que luchan Contra el cáncer Que son fuertes Que tienen que seguir Sus tratamientos Que busquen apoyo En su familia Les mostramos El testimonio De una de las tantas mujeres Que luchan Contra el cáncer De mama Yo vengo luchando Desde el mes De noviembre Me detectaron Cáncer de mama Que después Se me pasó A los huesos Y estoy en el tratamiento De quimioterapia Y radioterapia Y estoy Estoy mejorando ¿No? Después de mis quimios Ya me tienen que operar Y bueno Mi consejo sería Para en este mes De octubre Para todas Las mujeres A partir de los 16, 17 años Que se hagan su control Con todo lo recaudado Se pagarán quimioterapias Para las mujeres De escasos recursos Y por otro lado Más de 30 bailarines Llegaron Para el Festival De Danza Contemporánea Por primera vez Se realiza El Festival De Danza Internacional Contemporánea Que inició En el Centro Cultural Plurinacional Santa Cruz Vamos a tener Funciones De danza Contemporánea De compañías Internacionales Así como también De compañías Del interior del país Los países invitados Son Argentina Brasil Y Paraguay Y tenemos también Compañías de La Paz Y de Cochabamba Que vienen a visitarnos Las presentaciones Son en distintos Centros culturales De la ciudad Las presentaciones Están programadas A partir de las 6 de la tarde Los espacios Que van a albergar Estas obras Son la Alianza Francesa El AECID Y el Centro De la Cultura Plurinacional ¿Cuántos bailarines Van a haber En escenario? Bueno La invitación Y la programación Del festival Alberga Alrededor de 50 bailarines Entre nacionales E internacionales De diferentes compañías El festival Culmina Este fin de semana Información nacional Para compartir A esta hora de la mañana Y le contamos Que el secretario general De la Interpol En su primera visita A nuestro país Destacó el trabajo Que realiza la policía De manera internacional Es la primera vez Que el secretario general De la Interpol Jürgen Stock Visita nuestro país La ocasión sirvió Para que se pueda Coordinar el trabajo De un modo mucho más eficiente Entre la Interpol Y el gobierno boliviano Esta es una base De datos Gigantesca Pues contiene Los registros De más de 170 mil personas A nivel mundial Con antecedentes delictivos Durante este acto También se comprometió La cooperación A las fuerzas Del orden de Bolivia Para fortificar La lucha Contra los delitos De orden transnacional Son más de 150 mil euros Que van a ser Prácticamente Utilizados en tres fases A nivel De los nueve Departamentos De Bolivia Que nos va a poder Servir para Integrar los servidores Y poder Tener datos Reales En ese sentido El secretario general De la Interpol Destacó los logros Alcanzados De la policía Internacional De Bolivia Y también aprovechar La oportunidad Para felicitar En este caso A la policía Y al gobierno De Bolivia Por pensar En construir Un centro nacional Integrado Para combatir Mejor el crimen Organizado Y como no podía ser Menos Tanto autoridades Nacionales Como el alto Mando policial Otorgaron Las más altas Condecoraciones A las autoridades Internacionales De la Interpol Momento de conectarnos Con nuestra unidad Móvil Rolly Méndez Se encuentra Con los trabajadores De la maternidad Quienes están En emergencia Ellos anuncian Movilizaciones Rolly A causa de que Se da esta situación Lo escuchamos Adelante Si efectivamente Edmundo Indicarle Que el control Social Nacional De la FEJUV Del sector Salud Se declaran En emergencia Debido Al incumplimiento De varios puntos De suplico Petitorio Que realizaron En las anteriores Movilizaciones Coménteme Don Andrés Por favor Acerca De este estado Y que se encuentra Bueno Nosotros Como control Social Nacional Y departamental Que encabeza El compañero Omar Rivera Amparados En la ley 341 Concordante Con el artículo 241 Y 242 De la condición Política Del estado Queremos manifestar A la población Nuestra preocupación Porque continúa El hacinamiento En los hospitales De tercer nivel Y en la maternidad Percibolan Porque no hay La infraestructura Adecuada Para atender A la población De tantos millones De habitantes Que migra Diariamente A la ciudad De Santa Cruz En ese sentido Conaljuve Se movilizará Exigiendo A las autoridades Del nivel Municipal Departamental Y nacional Que se Elabore El proyecto Para la construcción De un nuevo hospital Modelo maternológico Asimismo Estamos preocupados Porque la Contraloría Ha declarado Este Entre varios aspectos Que puede perjudicar El derecho laboral De los trabajadores En el tema Del nepotismo Eso demasiado tarde Porque hay normas Y en su debida Y en su debida oportunidad Se debe Verificar esto Y nosotros Vamos a respaldar Para que ningún Derecho laboral Sea pisoteado Para el trabajador Asimismo Estamos nosotros Preocupados Cuando se anuncia Ya En la aplicación De la nueva ley Del SUS Del seguro universal De salud Que vamos a ser Transferidos Al ministerio De salud En este caso Ya dejaríamos De depender Como antes Dependíamos Con la ley De participación Popular A la municipalidad La ley De autonomía Hemos llegado A pertenecer A la gobernación Ahora Con esta nueva Ley del SUS Estaríamos Volviendo a pertenecer Al ministerio De salud En esa Transición Nosotros Como control Social Vamos a ser Rigurosos Para hacer Prevalecer Que ningún Derecho laboral Sea pisoteado En este caso Se garantice La estabilidad Laboral De los trabajadores Bueno Más allá de eso Estaremos pendientes Pero sin embargo Volviendo al tema El problema De los hospitales No se soluciona Porque no hay La voluntad De las autoridades De hacer una nueva Infraestructura Además Estamos nosotros Exigiendo Que de una vez Por todas Se cumplan Los compromisos De las autoridades Esa es la palabra Del señor Andrés Panoso Parte de lo que es La FEJUV Por parte de Tomás Rivera Y el control Social Nacional Quienes anuncian Movilizaciones Desde la próxima Semana Edmundo Muy bien Roli Ellos piden Mejores condiciones Infraestructura Se necesita Toda esta situación En la maternidad Y hacinamiento Por ello se declararon En emergencia Los trabajadores Muchísimas gracias Roli Méndez Por la información Entre tanto Continuamos con más En el día de la revista Un amigo es un apoyo Y ante la duda Es mejor preguntar Es por eso que queremos Preguntarle Renatito Que se viene En el desayuno En cinco minutos Para que la gente Justamente vaya preparando Sus ingredientes en casa Apoyate Apoyate Me apoya Apoyate Apoyate De Aquí tengo Guardado No me diga Quiero adivinar Dulce de leche Chocolate Leche condensada Chocolate Ay que rico Maja blanco No es maja blanco No es maja blanco Maja blanco Maja blanco Maja blanco Mira acá Entonces para que estén En casita ya saben Vamos a repasar la receta A ver ¿Qué tenemos? Harina Aquí está Mira acá Adelantito ¿No? Harina de trigo Leche Perdón Leche Huevito Huevo Tengo un poquito de azúcar Sal Polvo de hornear Y el relleno Que usted tenga en casa Maja blanco Maja blanco Maja Sin la N Maja Maja blanco No es manjar Es majar Yo no digo manjar Yo digo maja blanco Ah Ya Niño Pero es esto Mire señora Véalo en su casa Parece dulce de leche Parece dulce de leche Eso sí parece dulce de leche ¿De dónde lo sacó Renato? ¿Ah? Esto se puede comprar En el supermercado También vamos a hablar En el supermercado También la vina No hay que decir Se acotoca nomás Se puede comprar en el supermercado Y para nuestro jugo de hoy Para nuestro Miren qué rico Chocolate en polvo Leche también Y las pasos a quiñas Sabor maní Muy bien Esto es para el video Lo siento que hace un poquito frío Pero hay que poner Hielo en la elaboración Sí, sí, sí Porque el tamarín está guardado Para el bien Para churrasquear No, no hay lío Porque mañana ya hay fin de semana ¿Qué dice la gente en casa? ¿Será que hacen el desayuno En cinco minutos? Sí, ese es el desafío Que tenemos acá De poder realizar Oiga, decirle que Solo para hablar de la gente En casita No me acuerdo el nombre Pero el señor de la vidrería Ahí de la esquina De la Paraguaya Me dijo que Está comenzando a hacer El desafío Hoy el desafío ha rendido Y el desafío Ha rendido Y el desafío para cuándo Oiga Dime El desafío Tengo que hacer un desafío Para vos, ¿no ves? Ya está guardadito Sí, porque él no participó Claro Pero igual bajé de peso Excelente A mí también Me encantaría repetirlo, por favor Prepare uno Vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Y aquí va a estar anotado Vamos a hacer lo siguiente La próxima Se está cayendo la ropa ya La próxima semana Voy a traer el desafío nuevo De una semana Ya Toda la semana completita Un desafío nuevo Muy bien Queremos hacerlo Hay ingredientes parecidos Pero hay la inclusión De dos ingredientes nuevos Antes, la pregunta ¿Va a cumplir? Ojo, siempre cumplo yo Solo que no me esperaron Para hacer el anterior reto A ver El tema es el siguiente Pero Tienen que subir sus videitos Ya De cada día el desafío Tomando el desafío Tomando el desafío Claro, es la prueba del delito Es la prueba de Benito No, porque Mira, solo son dos días Mira O sea Aquí lo hacemos en vivo Del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Y sábado y domingo En casa hay que hacer el video de verdad Ya Claro, porque el domingo No lo podemos controlar Ajá ¿Y cómo va a ser tan Exactamente Prepárense ustedes en casa Señora, señor Para nuestros desayunos Están solo cinco minutos Que se venden con mucha energía Vamos a ver Energía Ya lo saben Alista sus ingredientes En minutos nada más Se viene nuestro delicioso desayuno Aquí en la cocina Al día de la revista Entre tanto Ya volvemos ¿Qué desea con nosotros? No le cambie Bien, continuemos con más en Al Día Y a la revista Tenemos muchos mensajitos Que nos acaban de mandar A esta hora de la mañana Y vamos a empezar a leer uno de ellos Porque estamos a la espera Que tú también lo hagas Y por este lado Vamos a leer esta fotografía Vamos a leer el mensajito Con la fotografía Y dice Hola, buenos días Al día La revista La que mejor me parece Dice aquí Desde Jorochito Quiero mandar saludos A mis dos niños Y quiero decirles Que los amo mucho Ahí está desde Jorochito Un beso inmenso para ellos Muchísimas gracias Por enviar su fotografía Y vamos a ver Este otro mensajito Que dice Hola Bolivisión Saludos para todos ustedes Y que la pasen bien En este día Estamos a la espera Que sigas enviando Tus mensajitos Para empezar a leer Todos y cada uno de ellos Y la fotografía Obviamente Subirla al sector de selfie Hola Bolivisión Soy Josuecito Dice ahí está Josué Que lindo Gracias también A este querido amigo Por compartir con nosotros Y a toda la familia Boliviana también Soy dice Brenda Hola Bolivisión Al día Como están Le envío mi fotografía Uy que linda Brenda Gracias también Está mirando el día La revista En este preciso momento Dice Gracias también Por compartir con nosotros Y por este lado Solamente envían Una fotografía De una linda Linda niña Linda princesa Podría decir Y ahí está Le enviamos saludos También para ella No se olviden De ponernos Desde donde nos escribe Por este otro lado Dice Muy buenos días Al día Saluden a mi familia Dávila Salazar Que los vemos Todos los días Familia Dávila Salazar Le enviamos un beso inmenso De parte del día La revista Gracias por compartir También con nosotros Esta familia hermosa Y que sigan Continuando Mandando mensajitos También su fotografía Por este otro lado Manda su fotografía Querido amigo Y ahí está Que simpático Gracias también A nuestro querido amigo Por compartir con nosotros Por este lado Dice Saludo a mi hija Yasmín Ella está en Montero Y la quiero mucho Mi hijita Yo soy su padre Dice Y volvemos a ponerle Esta fotografía Hasta Montero Le enviamos saludos A toda esta linda familia Buenos días Saludía Dice Y ahí envía la fotografía Que simpático Me imagino que son padre e hijo Porque son idénticos Así que enviarle un saludito A nuestro querido amigo Acá con mi hija ¿Cuál es su nombre? Por favor envíenos rápido Atentamente Manuel Manuel Muchas felicitaciones Por ese pequeño bebé Gracias también Por compartir su fotografía Por este otro lado Dice Hola Bolivisión Soy Jesús Ahí está Y quiero mandar saludos A mi tío Rolly Méndez Dice Y ahí está Jesúsito Gracias por compartir También esa fotografía Tan linda Saldrá en el sector de Sergi Todas las fotografías Que manden Por este otro lado Descargamos la fotografía Y dice Hola muy buenos días Me encanta despertar Con su programa Que es el mejor De todo el país Saludos a las princesas De Nicola y Fabiana Y saludos a Lexi Más me llamo Laura Andrea Y ella es mi hermana Gemela Paola Dice Que parecidas Estas dos señoritas Iguales 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 Ahí está el mensajito Por este otro lado Dice Saludos Por acá envía la fotografía Y también Es un pequeño Que nos envía Día a día La fotografía Me acuerdo bien de él Que dice también Buen día Saludos para ustedes Soy Belén Y aquí con mis hijos Que los quiero muchísimo Gustavo y Ricardo Dice Gustavo y Ricardo Comiendo un rico Un rico pollo Ahí invítennos Por favor Ahí está su fotografía Entonces Nos acaban de llover Los mensajes Pero por este lado Dice el circo Alexis Dice a ver Vamos a ver La fotografía Ahí está Debe ser malabarista Debe ser no sé Pero ahí está Envía su fotografía También Por acá Dice Buenos días Por favor Públiquenlo Se perdió mi perrita Dice Se llama Chucha Chucha Ahí está Chucha Por favor Si alguien lo ve Puede comunicarse A qué número Amiga Por favor Mande su número Telefónico Por favor Para que podamos Nosotros también Decirles a nuestros Queridos amigos Si lo han visto Ya saben Entonces Siguen mandando Sus mensajitos Todas las fotografías Van a salir En el sector De selfie Así como esta fotografía Esta linda Fotografía De madre e hijo Así que vamos a estar Compartiendo con todos Ustedes Hasta las 9 de la mañana Cerramos el WhatsApp al día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuento mami Si desde el principio Siempre tuve Les agradecemos por su compañía Continúa la huelga de hambre De los vecinos Del municipio de Porongo A la cabeza Del alcalde El señor Carrillo Para hablar De toda esta situación Y que nos explique Qué es lo que sucede Porque hasta el momento No pueden llegar A un acuerdo Con las autoridades Municipales cruceñas Estamos con el ingeniero Sandro Oquendo Quien es el secretario De obras públicas Del municipio de Porongo Bienvenido Gracias por venir Al día de la revista Muy buenos días Agradecerle la cobertura Que nos dan Para poder expresar La necesidad Que tenemos como municipio Ingeniero Me gustaría que nos haga Un recuento De toda la situación Que se ha venido presentando Hace cuánto tiempo Y desde cuándo Es que ustedes tienen El proyecto Para la construcción De puentes Bueno en realidad Como municipio De manera planificada Nace el pueblo Colinas del Uruguay Desde el año 1999 Ya en esa época Se tenía contemplada La interconexión Hacia el municipio De Santa Cruz De la Sierra Mediante tres puentes Que se consolidó Posteriormente Con un convenio Firmado para que Viabilizaba la construcción Del puente Mario Follanino Posteriormente Ya en el 2012 Nosotros planteamos Una nueva planificación Manteniendo también La postura De la interconexión Entre ambos municipios Con la construcción De los dos puentes Restantes Que sería La Roca y Coronado Y lo que es El puente Bicentenario En ese sentido Se entablaron Las conversaciones Con el municipio De Santa Cruz De la Sierra Y se fueron realizando Se fue realizando El proyecto Del puente Bicentenario Y obviamente Hubo la coordinación Con funcionarios De Santa Cruz De la Sierra Los cuales Mencionaron Y dijeron Que lo único Que faltaba Para realizar La firma De un convenio Era una ley Nacional Que viabilice La construcción De puentes Nos tardamos Casi dos años Como municipio Gestionando esta ley Que ya ha sido Aprobada Por el gobierno Nacional Y obviamente Hemos restablecido Las conversaciones Con Santa Cruz De la Sierra Agradecemos La predisposición Del alcalde Percy Fernández Al conformar Las mesas de trabajo De las cuales Hemos sido partícipes Pero algunas De ellas No se restablecieron Personalmente Yo participé En la mesa De trabajo De infraestructura Y tecnología En la cual Hicimos Amplio debate En cuanto a la construcción La viabilidad técnica De la construcción De nuevos puentes Y obviamente Pero posteriormente Se paralizó La mesa Y no se restableció Ingeniero Se planificó Una fecha Se llegó A un acuerdo Para la construcción De puentes Bueno En realidad No se establecieron Fechas como tal Pero si se estableció Que una vez Realizadas las conclusiones De cada mesa Lo que correspondía Era derivar Dichas conclusiones A ambos alcaldes Para que ambos alcaldes Puedan reunirse En las mesas de trabajo De que manera Se iba a trabajar Bueno En realidad Las mesas de trabajo Era un escenario Para analizar La viabilidad De la construcción De los puentes Cada municipio Lanzó su postura Y hizo su fundamentación Y obviamente Como por hongo Lo hicimos Ahora Lo que corresponde Ahora Con las mesas de trabajo Que han llegado A las conclusiones Obviamente Que sean derivadas Al alcalde Percy Fernández Para que él pueda reunirse Con nuestro alcalde Julio César Carrillo Y de esta manera Ver la viabilidad De la construcción De los puentes Que no es de manera reciente Ahora Ingeniero Sandro ¿Por qué hasta ahora No se llega a firmar Un convenio Para la construcción Próxima de puentes? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno En realidad Nosotros tenemos Una dificultad En cuanto a antecedentes Algo más claro Por ejemplo Algo cercano La refacción Del puente Mario Follanini Ustedes han sido partícipes La población Conoce La situación Que vivimos Para poder refaccionar El puente Mario Follanini En su momento Habían funcionarios De Santa Cruz de la Sierra Que decían Que era un puente privado Que no correspondía Siendo que Para la construcción Del puente Mario Follanini Hubo un preacuerdo Hubo un convenio Agradecemos La predisposición Del alcalde Percy Fernández Al firmar El convenio Del mantenimiento Del puente Mario Follanini Nos tardamos dos años Pero Lo firmamos Ahora Con la firma De ese convenio La gobernación Está realizando El estudio Para la construcción Del puente Paralelo Ingeniero Sandro La inversión Económica ¿Está sí garantizada? Claro que sí El municipio Está haciendo Un esfuerzo Los vecinos Del municipio Están haciendo Un esfuerzo Para garantizar La inversión Y la construcción Del puente Y sus accesos ¿Qué se espera Ahora con esta situación? Bueno Como siempre Esperamos la predisposición Del alcalde Percy Fernández Que siempre La ha demostrado En su momento Estamos haciendo Las gestiones La fundamentación Técnica Y obviamente Esperamos La coordinación Que puedan tener Ambos alcaldes Le agradecemos Al ingeniero Sandro Oquendo Secretario de Obras Públicas Del municipio de Porongo Que nos ha acompañado Muy amablemente Y lo esperamos En una próxima oportunidad También para que nos Continúe comentando Sobre la situación Que está pasando En el municipio de Porongo Muchas gracias a ustedes Y un saludo a todos Buenos días Que estén muy bien Continuamos con más ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos Ahora comienza El desayuno En cinco minutos Oigan El desayuno Está a punto de comenzar Y ustedes ya están listos Ustedes ya están listos Para desayunar Listo y preparados Para aprender sobre todo ¿Han listo los ingredientes? Está listo Bien Vamos a abrir entonces Ceboliche Claro que sí De una vez El desayuno En tan solo Cinco minutos No No, no, no ¿Qué fue Renato? Vamos ahora con los ingredientes Tenemos aquí Harina Muestre la harina ¿Quién está acá? ¿Harinita? Harina acá Harina, harina, harina Venga Marquinhos se acerca En la delantera Marquinhos Viene con 80 por hora Marquinhos se acerca Y muestra Harina de trigo Muy bien Muy bien Muy bien Huevo, 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 huevo Tres huevitos Leche, 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 leche Aquí Marquinhos Aquí Marquinhos Esto Marquinhos Leche Y aquí tengo Polvo de hornear Sal de acá Muy bien Azúcar Y releno hoy Majar blanco Ponga para allá Majar Porque van a relenar Ustedes Manjar blanco Y para Manjar blanco Y dulce de leche Eso, eso precisamente Mi primo Miren Es manjar blanco O qué Majar blanco Maja blanco Ya le enseñamos No quiere aprender Continúe su vida ¿Por qué le dice manjar blanco? ¿Por qué le dice manjar blanco? Si es este café No estoy seguro Hay un manjar blanco Que se hace en base de leche Y el dulce de leche también También Parecido De la misma familia Me colgué Es su primo hermano Oiga Me colgué Tiene que ver El majar blanco Hay un majar blanco Que se hace con base de arroz Es más espeso El majar blanco Es más cremoso también Exactamente El majar blanco Es lo que se hace De manera casera Sí Y es más espeso Ese que se bate Y se bate Y la leche Y el dulce de leche Es industrial El dulce de leche creo Es el que viene ya envasado Creo Vamos a investigar Para dar la información Que corresponde Claro Bueno Pero ¿Cuál es que hace En base de arroz? Ese no es el arroz con leche No le vamos a decir Vamos a decir también Bueno Para hacer nuestro jugo Me dejaron pensando Leche para hacer el juguito La pastoquinha de maíz Y de maíz Mirá De maíz De maní De chocolate Vamos a Ahora sí Comenzamos en Arranquemos Tres Tres Uno Vamos Muy bien Comienza el desayuno En cinco minutos Señores Empezamos haciendo El crepe Dos huevos Crepe, panqueque, omelette ¿Cómo era? Mi papá llamaba Mi papá Muy bien Que paz descanse José Luis Lo llamaba Panqueca 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 Ahí está La panqueca Un poquito de desorden No más Leche Lechecita ¿Cuánto de leche Le tiene que echar? Vamos bien Un ojo Un ojo Para ir mirando Ajá Una taza ¿No? Una taza Vamos agregando Mientras 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 Hasta que Vamos viendo Cómo va Miren chicos Lo siguiente ¿Cuándo se da cuenta Que no le debe echar más leche? Mire por ejemplo Depende mucho Hay harinas Hay harinas Y harinas Que varían ¿No? Por ejemplo Esta Esta masa ¿Qué contextura debe tener Redato? Líquida Un poquito Esta es cremosa Y líquida Ah ok Hay harinas Las harinas argentinas Son muy buenas De industria argentina Y la harina de acá Tiene una humidad Una humidad Que a mí me gusta Mire acá Ese está el punto Que quería Usted usa la de su preferencia Exacto La cosa es que llega a tener La misma contextura De la que está mostrando La 3-0 La 3-0 Son las buenas Ahí también le va a poner El polvo de hornear Me pregunto Si puede poner Oiga ¿Y qué diferencia tiene El tema de los ceros Dios mío Una a la vez Por favor De los ceros Renato Una cucharada De polvo de hornear ¿Qué? ¿Qué tiene que ver La harina 4-0 3-0 ¿Qué tiene que ver El tipo de refinamiento? Ah ok Mientras Vamos para acá Le echó sal Y luego azúcar Exacto Vamos ahora Ahí está entonces Lo dije yo A ver Explica 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 Lo siguiente El dulce de leche Y el manjar blanco Son exactamente Y Brasil también Por si acaso Es conocido como Manjar de leche Manjar blanco Simplemente manjar En algunos países En Colombia Se le dice Arequipe En Perú Manjar blanco también En Brasil Dulce de leche Ahí está Y en otros países De Sudamérica Como México Lo llaman Cajeta O sea Lo que yo veo Mira La diferencia que yo veo Por ejemplo Yo crecí comiendo Dulce de leche Que era el dulce de leche La diferencia que yo sentí Cuando conocí el manjar blanco Es lo siguiente Que el manjar blanco Es un poco más cremoso Y más Más firme Más durito Y el dulce de leche Un poco menos espeso Es la diferencia que yo veía Pero bueno Y la gente decía Y la gente decía No es lo mismo Pero es lo mismo Tiene todo el razón Ahora ¿Por qué se llama Manjar blanco? Porque se hace en base de leche Claro Ahora el color ¿Por qué agarra el color café? Esa es mi duda El azúcar El azúcar quemada Venga para acá Oiga Venga para acá chiquitos Pero para breviar Para breviar le decimos Manjar blanco Venga para acá por favor Tengo la masa acá Muy bien Tato terminado Para que se tome en cuenta Manjar blanco Y dulce de leche Es lo mismo Un poco acá Y un poquito más acá Ahí está Perfecto La panquilla Está así lista Está nublado en Santa Cruz Pero hay esperanza De que podamos ver el sol Hoy día Puede ser sí ¿No? Sí Va a salir el sol Bueno lo vamos a ver El sol está todos los días Renato Tiene que llegar a abarcar todo el sartén ¿No? Vamos para acá Ahora Fabián lo cuida aquí por favor Hoy la cuida Gracias Voy para allá a hacer nuestro juguito ¿Quién preguntaba Alexis? Es un milkshake también Dice que Tiene que abarcar todo Todo el sartén ¿No? Sí Esa era mi duda Queda como un panquete ¿Qué va a hacer por acá Renato? Cuéntanos Hay leche Vamos a hacer un juguito Vamos a poner acá Aquí tenemos 4 cucharadas de chocolate Es un batido O achocolatado ¿Ya? No muy dulce Renatinho Ahí está Está haciendo el batido No me dulce Renatinho No me se olvide Esa es la pasoquinha ¿Eso qué es Renato? Masoquinha Pasoquinha Pasoquinha ¿Qué es eso? Vamos a ver ¿Qué es eso? Abre aquí ustedes Porque me va a tardar ¿Pero puede traer a la gente? ¿Qué es esto? Uno Pero no puedo mostrar La mano Para que puedan ustedes prueben Es un dulce en base a maní ¿Ya? Fabiana ya da para dar la vuelta ¿De dónde viene este dulce? Es de Brasil ¿De Brasil? Sí Pero le cuento que en Bolivia Ya sé cómo es esto Esto es como la tablilla ¿No es? Pero ese es sequito Ese es sequito Es raro, ¿no? A ver No es raro, papito O sea, para los que no nunca lo hemos probado No, pico Diga que es diferente No diga raro Diferente, está bien Diferente Palabra maldita Ahora, Edmundito Ahora vamos a poner acá Leche, por favor Leche, Edmundito ¿Ah? Y ponga Hielito Alex El rey del hielo Alex, el rey del hielo Ok, yo lo traigo ¿Qué le pareció? Parece el de Brasil Pero más sequito, ¿no? Sí Eso es muy tradicional Ahí Fabiana está Fabiana, ya va por la segunda Muy bien Fabiana está en la segunda tanda ya No espera las instrucciones Ya sigue Es proactiva, Fabiana Es cosa mágica Bueno, ¿no? Dejad un pedazo para la Fabiana Que no probó ¿Cómo se llama? Pazocca Pazocca Ustedes tienen en Bolivia Una comida llamada Pazocca En el Beni Pero es salada Muchas gracias A base de ¿Cómo se llama? De charque y chive A ver, para que la gente Ya estoy terminando Para que conozca una similitud En el tema de este sabor Es muy parecido a la tablilla Que le decías Sí, ¿no? Pero este es más blandito Claro, tiene mucha diferencia Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Bueno Ya voy haciendo la tercera Vamos para acá Vamos, vamos, vamos Vamos forrando Ahí, pasa para acá Quiero licuar bien eso ¿Puedo poner una gotita de vainina si quiero? Póngale todo Como acá Lo que quiera Métale, métale 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 Vamos, vamos Vamos Pueden poner Dulce Pueden poner Májar blanco, chicos Por favor Ya, claro Le ponemos Prepare ahí los panques Vamos a servir Bueno, hay que aclarar que ya los cinco minutos Han pasado siete minutos ya Así que apúrele Apúrele El olor que tiene, fantástico Hoy, el desayuno en tan solo ocho minutos Igual los amo, igual los quiero Igual los ama, ¿no? Igual los quiere Estaba todo listo Yo, ojo, que yo estoy siguiendo instrucciones del señor Luis Elberacut ¿Y por qué él le sigue? Porque él es el Porque él es el El que manda Ya está, mira usted la presentación Fíjese, esto está riquísimo Escúchame 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 Me pongo Me pongo Me pongo un ratito Me pregunto Renato, ¿qué pasó? Déjame, escúchame A ver ¿Qué pasó? Pinchalo a Renato No dejes de reír Óigame Pinchalo a Renato ¿Qué pasó? Dice el músculo, ¿no? ¿Por qué le siguen sus pasos, no? Y dice, ¿por qué la jefa? Me dice Dijo Dijo la jefa Moniquita Armando o Griselda Armando ¿Qué está Armando hoy? Es Luis Dijo 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 Le quedó muy bien Le vació la dulce leche Oiga, es para Fabi Otra vez, voy a traer cubierto Alcanza para todos hoy Vamos Fabi, vamos Fabi Vamos a degustar este ¿Cómo se llama esto, Michi? Vamos corazón, ven Un batido ¿Cómo salió? A mí me encanta porque Con sabores muy de allá Perdón, chicas Servidos por favor Está rico Está rico Delicioso Fabi Se quedó muy bien Está lindo, está lindo, Renato Vamos para acá, Fabi No se preocupen yo de la vuelta Está acá A ver, quiero que digan La nota ¿A cómo? ¿A cómo? ¿Qué nota mejor? Se siente Se siente el manito Renato Se siente, está riquísimo Rico, ¿no ves? ¿Sabe? A ver, ¿quién ya tomó El jugo de azaí? Yo, es delicioso ¿No ves? Que una de las elaboraciones De la azaí Es riquísima Es con Esa pasó a Quina también ¿Así? Fue conseguir a azaí Vamos a probar esto Que se ve buenísimo Ahora sí Una fruta brasileña Una fruta brasileña Oiga, el azaí recién Se está dando a conocer Qué bueno el panqueque Pero creo que ustedes No, ustedes tienen aquí Castaña, ¿no? En el Beni Y qué más Cupuazú tiene en el Beni también ¿No? Cupuazú ¿A probado jugo de azaí? ¿Poco no sé, no? Espectacular Yo creo que utiliza mucho El azaí para la prevención ¿Cómo te alcanza? El refresco de Cupuazú Tiene mucho beneficio ¿El azaí de dónde? ¿El Beni igual? Azaí de amazónico también Brasileño Fabi, no vas a comer Ustedes producen O siguen su Él está tomando su milkshake De pasoquinha Ya voy a probar un poco Nada más Aquí está su pasoquinha, Fabi Aquí, Fabi, con mucho Listo para todos Yo soy un padre bueno Yo soy un padre bueno Está rico Este fue ¿Ya? Oiga, nadie habló nada ¿Qué parece la pasoquinha? Delicioso Escúcheme, ahora escúcheme Yo no, mire acá Nicole tomó un poco Edimundo tomó un poco Fabiana nada Y Alexis nada Usted está muy dando la figura Renato, déjeme decirle Que este juguito Se nota bastante el maní Está riquísimo Y poquito, ¿no? Sí, y eso que le puso Se siente el maní Se siente el maní Está lindo Mira Deje Ponga, pero muésele Su cara de ese señor Muése Pero muése primero Casi me caigo aquí Me dice, voy al detalle ¿De qué te ríes? No, no, yo no me ríes nada Yo sigo Sigo las palabras Es un río ¿Qué habrá hecho de travesura acá? Dame, yo quiero comer también Venga, venga Por acá Por acá Delicioso Cuando el río suena Este fue Oiga Cuando el río suena Porque la banda, ¿qué? Se está ola Este fue ¿Ya fue? ¿Ya fue? ¿A qué hora? ¿Qué? Algo con la boca llena Este fue El desayuno En tan solo Nueve No No, cinco Este fue El desayuno En tan solo Cinco Minutos Y un programa completo Hay más Aquí en la revista El día Ya volvemos Oye, que todo rico No es tan solo Esto fue El desayuno En cinco minutos Acuérdate que es a mí Yeah, yeah, yeah Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Se lo deja o te lo vas a llevar? ¿Eh? No es que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a amar No es que lo tengo que maltratar Oh, no Perdona, pero tengo mis motivos Oh, no En el juego del amor Mucho he perdido Así es Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Malumo, baby Vamos a hacer contacto con nuestra unidad móvil Enrollment de todos los detalles El colegio médico Suspende movilizaciones Hasta el hospital San Juan de Dios Sí, efectivamente Y es que la atención también en este hospital Es totalmente normal Luego que el colegio médico nacional Suspendiera el paro de 48 horas Dictado el día de ayer Me encuentro con el vicepresidente Del colegio médico departamental Que nos va a dar detalles Acerca de las movilizaciones Doctor, coménteme por favor ¿Se suspenden las movilizaciones y el paro? Sí Ya se han suspendido Ya no tenemos ninguna Pero sí nos mantenemos en alerta Ya hemos suspendido La medida de presión nosotros Que era el paro de 48 horas Ayer ya como lo manifestamos Ante la liberación De nuestro colega Jerry Fernández Con una detención domiciliaria Donde él pueda ya defenderse De forma domiciliaria Vuelvo a repetirlo De esa manera Entonces creemos que la justicia Ahora ha tomado Una medida objetiva Evaluando a nuestro colega Ya y no subjetiva Como lo habían hecho anteriormente ¿Personas pueden llegar Entonces con tranquilidad A cualquier centro? Así es Así es Todas las medidas Están suspendidas En todo el ámbito nacional Tanto en la parte privada Como pública Y de la seguridad social ¿Cómo toman las determinaciones De las autoridades judiciales? Que ahora han obrado De una manera objetiva Como le dije Ya y eso yo creo Que ya es valorable Ya es donde nuestro colega Puede tener ya La forma de defenderse Desde su hogar ¿Ustedes como colegio departamental Quizás también se reunirán Para analizar este caso Y en cuanto a las medidas A tomar próximamente O ya levantan todas las medidas? No Nosotros nos vamos a reunir Como CODESA El Consejo Departamental de Salud Juntamente con el CONASA A través de su presidente Que es el presidente El Colegio Médico de Bolivia El doctor Ervin Viruez En cual determinaremos Y veremos A través de nuestros asesores legales Si es conveniente Ver las actitudes Que podamos tomar Una de ellas Ver si se le sigue Un proceso A la parte judicial Por el daño Y perjuicio A nuestro colega Y darle una muerte civil Que sea Un resarcimiento De los daños Y a la vez Devolverle su vida Que ha sido ya Prácticamente muerto En vida Estando preso Cuatro años Enjuiciado Y ya setenciado Veinte años Donde injustamente No lo merecía Es el vicepresidente Del Colegio Médico Departamental Quien se está refiriendo Al que han levantado Todas las movilizaciones Y el paro De cuarenta y ocho horas Que habían dictado La jornada de ayer Fabián Muchísimas gracias Rolly Informe Desde el Hospital San Juan de Dios El Colegio Médico Suspende movilizaciones Queda claro Más adelante Volvemos a reconectarnos Con usted Mientras tanto Continuamos con más Desde el Centro de Comunicaciones De AccuWeather Les saluda Carusque Matos Horta Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión En la imagen De radar y satélite Vamos a ver Bastante inestabilidad En la atmósfera Esto quiere decir Mucha nubosidad Y esto estaría causando Turmentas eléctricas A lo largo De nuestra región Lo que podemos esperar Para nuestro día jueves Son tormentas eléctricas Para Cochabamba Potosí Tarija Un día perfecto Y agradable Para Trinidad Un poco más cálido Esa temperatura máxima Por allá de 28 grados Un día también Muy estable Para Oruro Santa Cruz Algunas lluvias Y tormentas eléctricas Para Sucre Máxima de 18 grados Algunas lluvias También para Puerto Suárez Por allá de la máxima Estaría alcanzando Los 29 grados Valle Grande 17 grados La Paz 13 grados La máxima 27 para San Ignacio También condiciones Del tiempo Inestables En Cobija Se mantiene cálido Y tranquilo Con una máxima De 31 grados El día en La Paz Luce bastante inestable Vamos a tener entonces Unas tormentas eléctricas Para el día Que pueden estar todavía En horas de la noche Con algunos aguaceros El porcentaje De probabilidad De precipitación De un 40 La sensación térmica De 15 grados Ventoso 17 kilómetros por hora Es sediento Para Cochabamba 25 grados La temperatura máxima Descendiendo en la noche A 11 grados Un día también Con inestabilidad Tormentas eléctricas Bastante cobertura De nubes En esos cielos 28 grados Nuestra temperatura De sensación térmica Y 40% Esa probabilidad De que veamos Estas tormentas eléctricas Con la precipitación En nuestro pronóstico Extendido para Santa Cruz Las condiciones Se mantienen cálidas Estables Temperaturas se mantienen En ese rango Llegando hasta los 30 grados Esto es todo de mi parte Cuando son las 7 de la mañana Con 21 minutos Le pedimos toda su atención Pero sobre todo su solidaridad Para poder conocer Dos casos De estas dos mujeres Que están con nosotros Está la señora Jacinta Tamares Miranda De 45 años de edad Que viene desde San Julián Ella tiene tumor En el cuello uterino Y está con nosotros también La señora Julieta Mango Rojas De 62 años Que viene desde el departamento De Pando Y ella tiene cáncer de seno Comienzo con usted Señora Jacinta Para que nos cuente La situación que está pasando Porque usted necesita Ayuda económica Quiere pedir a la población Para poder iniciar su tratamiento Sí, para esto necesito Ahora, ahorita Para simbolización Necesito 1090 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 ya no se puede avanzar rápido. Se han realizado varios estudios, ahora quiere iniciar un tratamiento. Sí, esa simulización es última, dice. Señora Jacinta, ¿usted a qué se dedicaba antes de enterar su situación? Yo cosechaba limones en total, cuatro cañadas adentro. Sí, ahí nomás me ha aparecido así. Ahora que está en nuestra ciudad, ¿usted con quién se encuentra? Ah, sí, solo nomás estoy. Sí, solo nomás estoy. Mi hijo vive, pero en satélite tiene pareja ya, pero al que lado él vive también, tiene que trabajar también. ¿Su familia ahora no le está colaborando con ayuda económica tal vez? No, nada. El otro chico tengo 17 años, el otro tengo 12, el otro 9, con este 13 estoy ahorita. Señora Jacinta, ¿dónde va a iniciar usted su tratamiento si en un caso llegara a reunir los 2.000 bolivianos? ¿Qué le han dicho a los médicos? ¿Qué se tiene que hacer? En oncológico, dice. Sí, ahí voy a internarme, dice. ¿Tiene esposo usted? No, yo soy madre soltera, soy. Ahora está sola, afrontando esta situación. Sí, este, ya va a ser 8 años, ya soy sola. Hemos separado, no vivíamos bien, por eso hemos separado. La señora Julieta Mango, tiene cáncer de seno, ella ya ha iniciado un tratamiento y ahora necesita una fisioterapia y radioterapia. ¿Actualmente usted vive en una casa acogida también? Sí, estoy alojada. Bueno, primeramente, buenos días a todo el público aquí de Santa Cruz. Allá en Pando no se encuentra un oncológico, como ven aquí, ¿no? Entonces, yo también vivo sola allá en la orilla del río Madre de Dios. No vivo siempre en la ciudad. Pero este malestar he conseguido porque me ha caído madera. Yo no sabía, pues, que desbarrancaba el río. Yo como soy de La Paz, ya vivo 18 años en Pando. Ya. Y me botaron de un lugar a otro lugar. Entonces, para no pelear con la gente, me fui ahí, a la orilla. ¿Hace cuánto tiempo usted viene luchando contra el cáncer de seno? Ya es, recién he llegado, un año y medio ya estoy aquí en Santa Cruz. ¿En esta misma casa acogida? Sí. Julio Terraza. Es unos ocho meses que estoy. Ocho meses, ya. Más antes vivía con mi hija que vive alquiladito y tiene siete hijos. Ella es huérfana, quedó a los ocho años y hoy ya me encuentro en esta edad. ¿Qué le dicen los médicos, señora Julieta? ¿Usted debe iniciar un tratamiento de fisioterapia y radioterapia? Es radioterapia, sí. Los dos tengo que hacer la fisio y, pero tengo cita el día 9, 10, 11 y 12 de esta semana. Y yo me encuentro sin dinero porque ya he gastado todos mis ahorritos que tenía. ¿Cuánto necesita, tal vez, para las consultas que va a realizar y para poder llevar adelante un tratamiento con fisioterapia y radioterapia? Todavía no sé porque para mi edad me saben ayudar, pero para la quimio he pagado medicamentos. ¿Han hablado, tal vez, o se han apersonado a algún centro que las pueda colaborar? No, no. Yo no fui a ningún centro. Solamente porque no me veía dónde está tranquila y yo llegué a la casa de acogida. ¿Usted viene del departamento de Pando, en Santa Cruz? ¿Tiene algún familiar que la está apoyando? Nadie, nadie. Tengo una hija que realmente ella necesita. Tiene un hijo epiléptico. Ella también tiene ese mal que se destroza los huesos, trabaja en limpieza y no le pagan. Como tiene sus hijos que estudian, no hay por dónde me ayude. Bueno, para ambas señoras en Bolivisión le damos la oportunidad de que se puedan dirigir a la población cruceña y puedan pedir ayuda económica. Señora Jacinta, está en las cámaras. Diríjase, por favor, a la población. Para que la pueda colaborar, usted necesita 2.000 bolivianos para iniciar un tratamiento contra el cáncer de cuello uterino. ¿Qué puedo decir? Pídale ayuda a la población que usted necesita a estos 2.000 bolivianos que la colaboren, que tiene todas las ganas de poder iniciar un tratamiento, de continuar con su vida. Ya, yo pido colaboración a nivel nacional para mí, para mi enfermedad. Tengo, tengo que comenzar con semolización todavía después. Dicen, me van a hacer quimioterapia, radioterapia, sí, para eso necesito ayuda económica. Son 2.000 bolivianos, tal vez las personas que nos están mirando de buen corazón quieren ayudar. Tenemos números de teléfonos en pie de pantalla. La señora Julieta también va a estar con nosotros en Bolivisión. Y quiero que, por favor, también se dirija usted a la población, señora Julieta, para poder iniciar rápidamente con sus fisioterapias y radioterapias que son muy necesarias para la situación que está pasando ahora. Bueno, vuelta, muy buenos días a todo el pueblo, cruceño. Yo les pido, pues, que tengan un poquito de solidaridad conmigo porque tanto tiempo he volteado aquí en Santa Cruz. No he podido conseguir platita, pero he hecho lo posible. Y no, tampoco no tengo casa, tengo una hija, pero también está enferma, mi nieto. No me deja, pues, vivir tranquilidad, por eso me fui a la casa de acogida. Allá me encuentro un poco mejor. Claro, tenemos tranquilidad, dormimos, tenemos agua al bus, pero el dinerito me falta, me falta para, ya para hacer la radioterapia, para hacer la fisioterapia. Y espero que con esto termine mi tratamiento y que me vaya también allá. Mis cositas están en la orilla del río, en el monte. No tengo una buena casa cercada. Tampoco lo tengo para ayudarle a mi hija en esta edad que ella tanto necesita. Pero yo bastante avanzado. Todo mi ahorro he gastado, yo no tengo recursos. Quisiera aquí a los corazones buenos que nos ayude tanto como esta. Doña también lo miro, triste. No hay quien le apoye, no hay quien le diga por lo menos una palabra buena. Es igual que a mí, yo lo miro nomás. Es por eso que hemos venido a este canal para que nos apoye y nos ayude. Eso sería todo. Y es verdad señora Julieta, cuando uno enfrenta esta situación de enfermedad, muchas veces el dinero no alcanza. Es por eso que ustedes ahora se han venido hasta Bolivisión para poder salir en este sector denominado Brigada al Día donde pretendemos de una u otra forma llegar al corazón solidario de Santa Cruz. Las personas que nos están mirando en pie de pantalla y números de teléfono si usted quisiera ayudar a la señora Jacinta o la señora Julieta que están pasando por una situación muy difícil que se encuentran solas y que en estos momentos necesitan poder iniciar algún tipo de tratamiento, necesitan ayuda económica a todas las personas que nos están mirando, autoridades también, alguien que quisiera colaborar, médicos, nosotros de verdad que lo hacemos con mucho gusto y esperemos que llegue la colaboración hacia ustedes. Muchas bendiciones, que sigan adelante, fortaleza y esperemos que la solidaridad de Santa Cruz llegue muy pronto. Muchas gracias, un gusto conocerlas a ambos. Yo quedo bastante agradecido porque siempre hay un medio donde nos ayuda, aquí también en Santa Cruz. Hay momentos difíciles en que yo me encuentre en la casa de acogida, no conseguía ni plata para mi pasaje porque me bajaba las defensas, las inyecciones eran 200 y tenía que pagar 600 mi quimio y 600 para las inyecciones. Oraba a Dios y me ponían para mi pasaje, para mi medicina. Siempre he conseguido. Muchas gracias, que estén muy bien. Nosotros cerramos de Galdia. Y gracias a Dios por todo esto. Tenemos más información para compartir. En este caso, la policía logró arrestar a un ciudadano de nacionalidad dominicana quien es acusado de robar al interior de un domicilio. Fue remitido a la unidad de Interpol quienes informaron que el mismo ingresó sin documentación legal. Arra, arra, arra. El presunto delincuente fue reducido por el patrullero que ingresó al domicilio de la víctima ante el pedido de auxilio luego de ser sorprendido en flagrancia por el propietario del inmueble. Según mencionan, por robo, creo. Por robo ha sido intervenido por policías de patrullaje y posteriormente se ha emitido a la FELCC. ¿De qué nacionalidad? Es de nacionalidad de República Dominicana. El denunciado fue liberado de celdas de la FELCC luego de que la víctima presentara un desistimiento a favor del ciudadano de la República Dominicana. Pero inmediatamente fue trasladado a las oficinas de Interpol para verificar si tiene algún antecedente de orden de captura a nivel internacional. Él radicaba la Argentina a esa atrás y habría ido al lado del Paraguay donde habría sido sujeto de un robo donde habría perdido toda su documentación y como tenía algún conocido en Santa Cruz se vino hacia esta ciudad donde se encontraba realizando algunos tipos de trabajo pero como les menciono ha sido denunciado a intervenir la FELCC y la FELCC posterior al cese de arresto nos ha pasado mucho. Por este caso el extranjero se encuentra en migración a la espera de la deportación a su país. Una ploma, una rana. Y ahora hablamos de hechos de tránsito porque una mujer de la tercera edad fue atropellada por un micro cuando ésta intentaba cruzar la avenida Brasil. La hija de la víctima pide justicia ya que su madre quedó con varias fracturas. Las imágenes de la cámara de seguridad muestran a la peatón de 66 años intentando cruzar la avenida Brasil donde un micro de la línea 43 atropella a Hilda Vega Chubiña que fue trasladada a una clínica donde los médicos le diagnosticaron fractura en el brazo y el cráneo. ¿Quién está cubriendo con los gastos? Ahorita ellos recién han llegado y ya están recién mostrándose porque necesitábamos para la ambulancia y recién han llegado ellos para hacerse cargo. Esperemos que se hagan cargo de todo. Así que estamos ahí, vamos a ver porque ahorita quieren arreglar quieren que salga libre el hombre no sé ya eso ya no me está volviendo nada bueno. ¿Tu mamá vive con los hijos o vive aparte? Mi mamá vive con mi hermano el menor yo vivo aparte mis otros hermanos viven aparte. ¿Cuántos hijos son? Entonces nosotros somos ocho hijos. ¿Los ocho hijos saben de que su mamá está...? No, no saben solamente sabemos tres ahorita en este momento. La hija de la accidentada revela que su madre se dirigía a un hogar de ancianos donde voluntariamente ella cocina para los de la tercera edad pero cuando buscaba tomar el micro sufre el atropello. ¿A qué se dedica aparte de ayudar a los ancianos? Ella vende hay veces que compra así vasitos platos y ella vende así se la da gana así se gana su quintito ella. ¿Está postrada en cama? Sí, está aquí postrada en cama. Lo único que yo quiero que se hagan cargo ellos y no nos dejen abandonada porque realmente a mí me duele porque es mi mamá entonces no sé con qué diagnóstico nos van a salir no tenemos un diagnóstico exacto todavía sale con que hay algo en la cabeza y yo ruego a Dios que no sea así. Por este hecho el conductor del micro se encuentra prendido en celdas del organismo operativo de tránsito a la espera de su audiencia cautelar que será en las próximas horas. Por otro lado un taxista fue atracado por dos antisociales que se hicieron pasar por pasajeros. Y es que la inseguridad se campea en todo momento hoy les contaremos cómo un taxista pasó una situación de surto cuando dos objetos lo encañonaron y se subieron al vehículo y se hicieron pasar por pasajeros. Eran dos jóvenes yo venía de la radial 26 cuarto anillo hacia la radial 27 y en medio antes de llegar dos cuadras tres cuadras antes de la radial 27 ellos me hacen parar en una esquina ya ellos se suben directamente se suben en la parte de atrás los dos me dicen date la vuelta bueno me di la vuelta tranquilamente una cuadra antes de llegar al cuarto al hipermaxis de ahí mismo al lado del frente parate me dicen bueno me paré y ahí fue donde me encañona uno que estaba atrás mío me cañona y me dice dame saca todo lo que tenés y no te voy a matar la víctima asegura que esta no sería la primera vez que pasa esta clase de situación en los cuatro años que trabaja como taxista ya siento la denuncia senté la denuncia el tipo está ahí adentro faltan tres más falta su acompañante y otras dos personas más que la cámara se ve que cuando ellos se bajan otros dos más corren y se suben a un vehículo pide garantía a las autoridades policiales y que puedan capturar a los otros involucrados de este hecho en otro tema luego de conocerse de un hecho de violación a una menor de 13 años en el municipio de la guardia por parte de jóvenes quienes consumían bebidas alcohólicas la policía realizó un operativo y logró la aprehensión de los presuntos autores la vecina que encontró a la víctima desnuda y en estado inconveniente cuenta que la menor de 13 años no dejaba de llorar y mencionar los nombres de cada uno de sus agresores por lo cual llamaron a la policía del municipio de la guardia para capturar a los denunciados ¿qué hicieron ustedes después de ponerle ropa? nosotros llamamos a la policía la policía nunca vino llamamos a la defensoría tampoco intentamos de hablar con el subalcalde nada y como ha visto estamos abandonados porque realmente no tenemos seguridad ciudadana y donde nos están entrevistando va a ver que son unos matorrales que no limpian yo vivo 13 años acá en Barrio Lindo y colinda el barrio con Barrio Lindo lamentablemente nunca el dueño la ha limpiado de acuerdo a la versión de los vecinos este es el lugar donde ocurrió la violación a un adolescente de 13 años cuyas ropas prendas íntimas fueron encontrados justamente en este lugar este lugar donde se escucha estas cosas que toman estos muchachos no es la primera vez porque están las evidencias mismo en el lugar lo utilizan como si fuese una guarida como si fuera un motel exactamente es un lugar así un lugar donde uno no se va a imaginar que pasan cosas así las investigaciones revelan que antes del hecho de violación la víctima fue contactada por su ex cortejo afuera de su colegio y llevada con engaños a un domicilio particular donde supuestamente la obligaron a compartir bebidas alcohólicas donde se encontraban otros tres adolescentes y después de varias horas se retiraron a un lote baldío aquí consumieron los jóvenes las bebidas alcohólicas y supuestamente después se fueron ahí al monte e hicieron lo que lamentablemente con la señorita es menor de edad y preocupa a todos los vecinos tanto de aquí de urbanización de Aranfuez y también a los vecinos de aquí de Basriolindo nosotros lo único que pedimos es justicia tres de los cuatro presuntos violadores fueron aprendidos en este domicilio por la policía en presencia de una mujer la propietaria de este inmueble la cual se encuentra arrestada ella había vendido bebida alcohólica a los menores de edad como también a esta persona y a causa de eso ha sido la violación ¿ahí pasaron la noche? ¿ahí pasaron la noche en el local? en eso estamos estamos investigando ¿corrupción de menores sería el delito en el caso de la... exactamente corrupción de menores para ella entre los aprendidos se encuentra un ex interno de San Vicruz y sus dos hermanos menores de 14 y 15 que también están denunciados los cuales provienen de un hogar desintegrado son conocidos lamentablemente son conocidos y son del barrio ¿con sus padres los muchachos? son de hogares desechos otros si tienen papá pero lamentablemente nosotros a veces como mamá no tenemos control de nuestros propios hijos y es el resultado de todo esto en las próximas horas se llevará la audiencia cautelar de los denunciados en la casa judicial del municipio de la guardia o de la fiscalía pedirá su detención preventiva muchísimas gracias por su compañía y atención a los amantes de las flores porque las más hermosas son las orquídeas y se viene justamente un festival más en su versión número 18 en concepción y para hablar un poquito de este tema se encuentra con nosotros el alcalde de este hermoso municipio el señor Carlos David Llaveta y nos acompaña también la hermosa Dana Spals quien es la reina de la orquídea 2018 bienvenidos al día de la revista muy buenos días gracias por la cobertura estamos saludar primero a Santa Cruz de la Sierra acá estamos presente a Concepción que está también nuestro pueblo de Concepción estamos con la reina de la orquídea saludar e invitar incluso aquí a Santa Cruz a los residentes concepcioneños de que están en Santa Cruz para que nos visiten en Concepción el día 12 13 y 14 que es el festival internacional de la linda orquídea que tenemos en Concepción yo creo que lo vamos a tener presente acá la hemos traído a nuestra bella reina la catleya de Concepción del Cerro Bambá que está visitando aquí en Santa Cruz para que podamos hacer conjuntamente ella la invitación para que estemos participando para el gran festival de la orquídea en Concepción bueno le cedemos entonces la palabra a la hermosísima reina de las orquídeas queremos que nos comente un poquito que es lo característico de este festival que se va a desarrollar en Concepción bueno el festival se realiza para para que hayan más turistas porque la orquídea de verdad es una flor muy hermosa la catleya novilio es una flor bellísima que atrae muchos turistas y es un símbolo de Concepción se ha convertido en un símbolo de Concepción muy hermoso de verdad y ahora usted como la reina de las orquídeas justamente del municipio de Concepción como se siente justamente representa su municipio representa esta flor tan hermosa que tenemos aquí claro de verdad muy orgullosa muy agradecida con mi pueblo por haberme dado este hermoso lugar que es representar esta hermosa flor que es la la catleya la orquídea y muy agradecida con mi pueblo por haberme perfecto muy bien don Carlos coméntenos un poquito ya se tienen confirmados cuantos expositores sabrán que será lo característico de este festival si efectivamente quiero hacer propicia primero la la invitación y después el agradecimiento a diferentes empresas que nos están colaborando como por decir siempre el CEPAT que ha sido desde el puntapié inicial que tuvimos en el inicio de la orquídea lo cual el día viernes va a ser la exposición de la orquídea en el club social 8 de diciembre frente a la plaza principal después vamos a tener la exposición y venta con todos los expositores que aproximadamente tendremos unos 30 a 25 expositores puede ser más porque todavía tenemos espacio y el tiempo para la inscripción posteriormente vamos a tener la gran gastronomía que tenemos en Concepción la exposición paralela a lo que es la importante flor de la orquídea en la plaza principal de nuestras artesanías tanto en telares como también en cuero porque tenemos importantes manos de Concepción que trabajan en este tema muy bien tenemos aquí algunas orquídeas que ustedes nos han traído también de visita por acá por Santa Cruz comentenos un poquito cuáles son cuál es el costo de una orquídea porque sabemos que tiene su trabajo también cultivada sí efectivamente el costo es diferenciado porque incluso los expositores cada uno le pone su precio es variable de acuerdo a la importancia de la flor porque yo creo que es una flor muy importante que de mucho cuidado de mucha protección y usted sabe que eso tiene un precio importante pero yo creo que visitando Concepción ahí vamos a ver los precios para que podamos ver y el negocio usted sabe para que podamos estar participando y participando con el pueblo de Concepción acogedor con toda su gente y podamos estar participando de todos los actos de Concepción claro que sí entonces si a usted le gustan las orquídeas quiere saber el precio quiere llevarse una a su casa tiene que visitar Concepción este 12 al 14 de octubre bueno la invitación vamos a realizarla nuevamente la queridísima reina de las orquídeas entonces para toda la población que esté interesado en este hermoso festival claro invitar a todo al festival internacional de las orquídeas este 12, 13 y 14 de octubre en Concepción donde podrán apreciar variedades de orquídeas tallado en madera al vivo concurso de pintado y muchas variedades de actividades que nuestro hermoso pueblo de Concepción puede ofrecerle perfecto muy bien muchísimas gracias entonces por la invitación bueno vamos a tratar de estar presentes en este lugar un festival muy importante a nivel internacional y bueno las orquídeas que son muy hermosas ustedes las podrán contemplar no se lo pierda entonces el festival de las orquídeas justamente este 12 al 14 de octubre continuamos con más en el día de las revistas y no te puedo mentir lo que dicen lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar estamos claro y ya no te lo voy a negar no te lo voy a negar estamos claro y ya que estamos claro que estamos claro solo deja que yo te agarre baby besos en el cuello pa' calmar la sed mi mano en tu cadera pa' empezar como ve yo aquí lo estoy esperando ya porque tengo hambre oye venga pa'ca oye yo me voy a poner hoy hoy está hoy tengo que quitarle todo de la mano mira está vacía está hambre pues cuando vamos vamos a abrir entonces la cocina porque hoy necesito de tiempo para el horno no para preparar necesito de tiempo para el horno vamos entonces la receta importante señor productor los ingredientes a ver ahí está la receta vamos sufle de queso sufle de queso necesitamos para ello dos tazas de leche dos tazas de leche seis cucharadas de harina seis cucharadas de harina cuatro huevos cuatro huevos una lata de choclo una lata de choclo mantequilla mantequilla y sal sal a gusto a gustito exactamente un ratito déjelo ahí no sé sin vergüenza espere un ratito de nada la gente está anotando no le pasa nada no le pasa nada llegó batichica y aquí está super sufle de queso la receta de hoy los ingredientes para que usted lo tome en cuenta y renato aquí usted ya tiene misa en plaza listo así es está todo acá está como hace lo siguiente paso el número uno ¿qué pasó? no estábamos viendo los delantales miren nuestro delantales el de usted de Batman el de usted de Batman y yo soy batichica oiga verdad chica bueno superhéroes de la cocina vamos para acá entonces paso el número uno chicos es una elaboración muy sencilla ay por favor por favor pásame por favor ya comenzamos primero tenemos que separar las claras de las yemas por favor ¿por qué Renato? porque vamos a ya van dos días que hace lo mismo no ahora vamos a la naturaleza ayer ahí le hemos trabajado las yemas de la clara ahora clara de la yema porque ahora voy a usar las claras doña clarita y nieve ayer hizo la misma operación solo que utilizó la yema la yema porque la clara se separa de la yema y las yemas se separan de la clara toda una filosofía no se preocupen Alex momento momento filosofía la cuestión es utilizar el huevo ah exactamente vamos con propiedad pero está yendo en contra la naturaleza con no usar todo ¿por qué? pregunto Renato ¿qué pasa si usted le pone yema a esa masa? no o sea el problema el tema es el siguiente para hacerlo suflé porque la cara que dice suflé es que sean suaves entonces cuando ponemos la clara separada o sea hacemos clara y nieve ¿qué pasa? se queda un poquito más aerada no es que está con rabia muy bien sino que está un poquito más aquí está mire acá ahora sí entiendo muy bien mire que bonito se paramos acá ahora vamos a lo siguiente ahora hay que hacerlo que era clarísimo el famoso famoso ejercicio batido a ver a ver a ver a ver ¿cuedo? mira sin batidora mire música de mire bate que bate mire música de música brasileira la clara de huevo mira música brasileira el ritmo de la batidora no tengo batidora eléctrica en mi casa no tengo batidora o el tenedor mire que hermoso música de funky ¿de qué? vamos basta denle la vuelta denle la vuelta usted puede Renatinho vamos Renatinho vamos batiendo el ritmo de la batucada agárselo y den la vuelta no después me cobre el tiempo y no sale ahí ahí eso así hay que batir me imagino Renato en su casa el alto así mire listo que absurdo mire ahí está arriba creo chinito aquí quería llegar mire acá a ver mire acá mire quiero mostrar mire va fumeando hay lo que decía el éxito con azúcar ¿por qué está haciendo eso Alexi? porque necesitamos aire aire mire que hermoso mira cuando llega a tornarse esa estructura bien estumoso ¿cómo se puede decir? estructura oye yo comí eso cuando llega a formarse esa estructura mire acá ahora es la estructura porque el huevo usted no está exacta bien no está mal ¿qué pasa? dime cambia de qué eso lo que pasa es que entra aire por eso le llama mira una mezcla aerada ¿qué podemos usar acá? mira acá claro vamos a hacer lo siguiente para que dé volumen y eso pero volvamos enseguida ¿no ve? para que usted no se vaya no se vaya es cortito lo que se viene y luego volvemos a hacer el sufre de queso no se vaya usted enseguida volvemos momento de información en vivo y en directo octubre rosa es el mes de la lucha contra el cáncer de mama hay distintas actividades por parte de instituciones y Rolly Mendes se encuentra justamente con la reina de Santa Cruz quien está apoyando estas campañas tan importantes Rolly adelante lo escuchamos si efectivamente Edmundo y es otra bellísima reina de Santa Cruz quien también está apoyando a diferentes campañas y actividades a lo que se ha denominado octubre rosa como puede ver ella se encuentra en este momento en la manzana 1 donde se está iniciando una importante campaña donde Sol y Vega también se suma a esta campaña Nicole así es muchísimas gracias por la invitación gracias a Bolivisión por permitirme también llegar hasta el centro de la ciudad para poder apoyar esta campaña octubre rosa gracias a Lucía del voluntariado a mi refugio también anoche tuvimos un evento bellísimo benéfico que se realiza todos los años gracias al señor Luis quien es el gerente de Vega Sol y que se suma a esta campaña como hombre también incentivando a todas las mujeres a que se puedan realizar un diagnóstico temprano esta barredora que recorre por varias calles de la ciudad también hace llamado a las mujeres para que se haga una mamografía exactamente esa es la intención es concientizar y llamar a las mujeres para prevenir el cáncer de mama también además que las mujeres trabajadoras también van vestidas para llamar la atención exactamente son nuestras colaboradoras que vestidas de rosado están apoyando y uniéndose a la campaña de prevención y aparte del voluntariado también que se le dice a las mujeres para que se hagan cita o no a cualquier centro médico así es que este octubre varios centros médicos de salud están con descuentos hasta del 50% en todos sus estudios así que invito a todas las mujeres a que se realicen el autoexamen a que si encuentran alguna anomalía asistan inmediatamente a su médico algo muy importante también es de que invitar a la población sobre todo a las mujeres para que lleguen a un centro para evitar esta enfermedad que golpea mucho en el mundo es importante y sin dejar de lado el tema de la edad también sin importar la edad más bien pueden todas las mujeres realizarse un autodiagnóstico y me gustaría por favor que el señor Luis nos comente acerca de la campaña que van a llevar adelante como Vega Solvi con estas mujeres hermosas que están uniformadas de rosa en este mes de octubre una importante actividad es muy importante esta actividad nosotros como Vega Solvi vamos a apoyar con el grupo de colaboradoras en los principales centros para concientizar a la población de esta importante campaña que es la prevención del cáncer de mama este es el único camión que va todo rosado si de la empresa este camión ha sido exclusivamente preparado para esta campaña bien esta es la campaña y las actividades que realizan entonces por parte de voluntariados y como puede ver mire ella es totalmente vestida de rosa también el camión la barredora en todo caso también que lleva un hermoso mensaje para que las mujeres se acerquen a un centro médico Edmundo importante Rolly no solo en el mes de octubre sino todos los días del año las mujeres deben tomar las medidas preventivas para evitar el cáncer de mama una enfermedad que como usted lo decía golpea a muchas mujeres alrededor del mundo y es muy importante concientizar justamente a las damas de esta hermosa tierra cruceña y de todo el país Rolly Méndez muchísimas gracias por esta información en vivo y en directo con relación a las medidas de prevención en este octubre Ros entre tanto continuamos con más estamos de vuelta aquí en la cocina del día hoy jueves y miren que quedó en una espuma ¿no? en una espuma luego de vera vera acaban de acusar acaban de acusar a Renato de hacer trampa Renato Renato venga Renato ahí Renatinho no no Renato yo no puedo seguir así en el programa no puedo no puedo bien escúchame Renato a ver no puedo seguir señor productor o sea la vida tiene dificultades Renato no a ver escúchame escúchame la vida tiene dificultades Renato usted es testigo uno no elige el jefe que tiene que puede hacer porque no elige escúchame usted es testigo pero quiero decirle algo dime el jefe lo ha acusado usted a hacer trampa si escúchame si hay indicios de que usted ha utilizado no espera un ratito es que aquí vamos a hacerlo como es nuestro productor dijo que Renato hizo trampa para realizar este punto de nieve ahora quiero mostrarle aquí hay indicios de que hizo trampa ¿qué es esto? esto es parte del mixer que se coloca no escúchame a ver un profesional un profesional como yo así se coloca ahora casi 20 años de profesional el mixer se coloca de esta manera el mixer estaba lavado aquí y el mixer tiene restos de harina y uno de los ingredientes del soufflé de queso es harina chequea la harina hay indicios de que usted haya hecho esto espere un ratito pinchalo Renato pinchalo pinchalo a ellos pinchalo 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 a ver ahora si quería ver ahora si ahora vengan conmigo vengan conmigo aquí se me acusa hay indicios de que Renato se me acusa escuche nada la máquina mixer para hacer ese marquillo marquillo he usado la máquina marquillo 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 mueva la cámara si usé el mixer no usé jose carlos usé el mixer mire jose carlos usé el mixer mueva su cámara así jose carlos dice que si atreve no va a desear no está quemada la máquina por si acaso está mal el enchufe está mal el enchufe está mal el enchufe después se va a ir adentro a ver mentira mira mi gente mire aquí está la prueba tu cuesta un poquito ahí me está esa es la primera característica para empezar el suflé no Renato sin trampa punto 10 mire ahora cuando volvemos a mover mire vuelve un poquito de estructura pero no pasa nada ok está bien bueno ahora ojo si hubiera batido fuera de cámara no hubiera ningún problema con el mixer porque porque aquí nosotros tenemos que acelerar las cosas pero en Milano estamos jugando más el enchufe está mal acá hay una toma de enchufe que alguien por cargar tu celular Nelson no sé el que me fregó el enchufe ya no pasa nada bueno ¿qué pasó? ¿ah? ¿está mal en el enchufe? no ha sido la burla bueno aquí tenemos eso es queso criollo ¿cierto? queso criollo ahora escuchame perdón queso criollo aquí tengo acá 300 gramos de queso criollo hay que tomar cuidado y el tema de la sal Renato esto va a decir probad de sal porque no sé si está bien de sal a ver ¿cómo está de sal? está saladito o sea tiene su sal no necesita sal entonces miren mi gente linda el queso criollo siempre tiende a ser más saladito que el queso musarela o que otros muy bien ahora aquí en esta elaboración ponemos atención su jueves que es hoy preparamos las cuatro yemas vamos a poner acá las va a colocar ahora suave porque ya está herado y miren como vamos a hacer movimientos suaves envolventes miren ya no como antes no mira miren que suave solo para que miren movimientos envolventes no quiero perder este aire ok ya y ya está no quiero perder el aire miren de afuera exacto miren de afuera hacia adentro y ya está aquí ponemos azúcar viejo ya está una llamada buenísima para probarlo miren vamos si una llamada perfecta bueno ya está eso ahora vamos miren mi gente yo puse esa receta choclito una versión mía pongo una lata de choclito ya está escurridita le da un sabor exquisito exacto porque el choclito el queso combina mira acá mezcamo el queso lo mezcla todo exacto es un quesito criollo ahora usted puede usar el queso que usted quiera ya que no sea un queso muy muy seco ni muy muy humo que sea un queso término medio ya aquí ponemos seis cucharadas de harina nada más seis de harina ahí mismo hay queso sí porque son 300 300 gramos de queso yo veo que le pongo harina le pone harina casi nada casi nada seis 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 así no aplazó de matemática el muchacho soy yo miren acá eso que quiero eso quiero mostrar que está en casita miren ajá vamos a repasar que está en casita puse el queso el choclito de harina miren como quedó queda sequito ya está secando exactamente esa es la idea ahora escúcheme el truco es este poner acá este estas claras con las yemas cuatro huevos miren miren el volumen que tiene un volumen bien bonito ya es cremoso bien cremosito esa que le puso la yema sigue cremoso sigue cremoso sigue airado ya y ahora que tal está quedando en casa aquí lo envolvemos lo envolvemos ahí Renato falta algo líquido ahí ahora venimos con la leche pero bien poquita mira cuidado con la leche y nos pasamos mire 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 es casi nada yo puse dos tazas ahí pero en ese caso el queso está bien bien bonito van a estar menos creo mire que bonito mira Alex va a poner otra leche acá con mucho cuidado pongo un ladito un ladito de la leche ¿cuándo? ¿cómo sabemos hasta dónde? exacto mire la textura es esa Alex queda como una masa de queque pero no pongo aquí no pongo polvo de hornear no es necesario ya está mi gente mire es la textura que yo quería era esa ok no más que eso queda como una masa de tortilla una masa de tortilla esas tortillas para fritar exacto un poquito un poquito más que va a ir pasando y después voy a hacer una salsa blanca para acompañar eso vamos ok ahora vamos a dar una vez está toda la masa ¿dónde va? aquí tengo un molde con ah muy bien un molde de aro estos moldes son para hacer queque ¿no? si un molde de aro que son muy buenos para hacer eso vamos a poner al horno al horno ya pero un horno bien suave mi gente linda hay personas que lo hacen en baño maría depende la receta ¿ya? ¿cuál es el famoso baño maría? es poner ese molde ese moldecito ya se pone sobre otro molde más grande con agua ya y al horno y también el baño maría que es es como el vapor exacto es un baño de vapor o sea y pones aquí abajito ¿ya? y eso mire que hermoso quedó hermoso que rico lo precioso ¿ya? ahora lo distribuimos acá ¿cómo lo ve señora usted en casa? ¿está rico? sí se ve muy bien ¿no? que hermoso seguro que sí y esto al horno va a quedar espectacular ¿no? espectacular ¿ya? entonces ya saben el queso va a derretir o sea el queso se va a fundir va a fundir todo eso después hacemos una salsa blanca porque tengo aquí mantequilla y más harina y leche ¿y la salsa se echa encima? una salsa blanca para después ¿ya? muy bien horno precalentado 180 grados vamos al horno ya caliente 180 a ver Renatiño cuéntenos mira acá a 180 grados lo puso 180 grados ¿cuánto tiempo va a quedar? ha bajado un poquito más a 160 listo unos 30 a 35 minutos suficiente ¿ya? porque el huevo es muy suave o sea que va a estar súper espectacular ¿ok? y ya volvemos vamos a hacer una cremita después para una cremita de una cremita blanca para poner encima está bien es lo que prometí ¿no? me parece muy bien una salsita blanca espectacular cerramos la cocina y ya volvemos con la preparación de la una bechamel una bechamel que agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato vamos a ser felices vamos a ser felices felices en los cuartos bien se viene la exposiencia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 2018 y para ello lo tenemos al ingeniero Roberto Quevedo director universitario de investigación y tenemos a las universitarias Helen Contreras y Natalia Pereira se viene la exposiencia ingeniero bienvenidos al día de las revistas muchas gracias estamos aquí para hacerle conocer a la sociedad a la comunidad universitaria y al pueblo cruceño que tenemos la exposiencia que se va a desarrollar del 24 al 26 de octubre en esta exposiencia vamos a poder ver todos los resultados de investigaciones e innovaciones de nuestros estudiantes nuestros docentes los diferentes centros de investigación que también hay que recalcar que tienen el apoyo de universidades del exterior la cooperación internacional que siempre nos apoya siempre financia entonces queremos invitarlo para que puedan asistir y puedan ver justamente todos estos avances en temas de investigación innovación y desarrollo que vamos a tener habrán jornadas también y además de proyectos sí, cierto por ejemplo nosotros tenemos un proyecto acá venimos con Smartcat tu compra inteligente que esto es como un lector de barra que va incorporado en los carritos de los super uno entra al carrito por ejemplo va y quiere comprar cuando lleva un bono quiere comprar un bono de 100 bolivianos ya compro esto mediante este lector uno puede ver cuánto es lo que se va comprando y cuánto es lo que se va acumulando ¿cuántos estudiantes y docentes van a participar de esta exposiencia? 5 5 mil 5 mil, perdón 5 mil 5 mil estudiantes y docentes perfecto me gustaría por favor ingeniero que usted haga la invitación y puedan ir también todas las personas que quieran averiguar sobre esta exposiencia de tecnología e innovación perfecto invitarlos porque en este evento vamos a tener tres actividades la primera que es la presentación de los diferentes trabajos de investigación proyectos de desarrollo e innovación como el que acabamos de escuchar de los estudiantes que es la competencia inteligente también tenemos una rueda de transferencia de ciencia y tecnología aquí también invitamos al sector privado al sector público que pueda ir a conocer cuáles son las ofertas de servicios dado al equipamiento que cuenta la universidad aprovecho y esto no es menos importante pero así muy importante para los estudiantes que están en estado de ingreso de los colegios que van a postularse a la universidad vamos a tener jornadas de orientación para que puedan conocer cuáles son los mecanismos de ingreso a la universidad por una parte y cuáles son las tendencias en términos de mercado en temas de estudio hablamos de mercado por ejemplo lo que mencionaba ella que acá precisamente lo tengo el organigrama y los productos también es algo interesante porque por ejemplo yo uno va a comprar quizás verduras frutas y uno tiene que ir a pesarlo tiene que ir a ver cuánto le va a salir y con este carrito y el para pesar ya tenés el sistema precisamente para que te puedan dar el precio y el peso si ya uno sabe con cuánto cuenta y ya sabe si va a ir a pagar 500 600 o tal vez menos y cómo fue cómo fue que ustedes iniciaron esto porque a nadie se le ha dado quizás la iniciativa de que podamos tener eso especialmente para las mamás o para las amas de caso también por qué no decir para los varones que vayan y compren directamente y ya puedan tener el peso exacto ahí exacto vimos una carencia en eso en los supermercados la verdad que lo hay sí porque hoy en día bueno la gente ya la rapidez todo necesita no hacer cola saber el precio inmediato entonces quisimos solucionar ese problema y por eso quisimos incorporar un lector de barra y no solo es lector que por ejemplo algunos productos no cuentan con el precio entonces uno tiene que buscar un encargado a veces no se encuentran o ir directamente en la caja entonces ya te muestra el producto el precio y ya cancelas directamente ya van y cancelas exacto solo se va a la caja cancela esperemos que simplemente lo más rápido posible de seguro gracias ingeniero gracias a las universitarias por estar acá realmente la tecnología tiene que seguir avanzando para que nosotros como país podamos seguir desarrollándonos efectivamente agradecidos nosotros queremos con esto mostrarle a nuestra sociedad la responsabilidad que tenemos en términos de la inversión que hace el estado el gobierno el pueblo con sus impuestos le devolvemos obviamente en las innovaciones que tenemos quiero aprovechar y mencionarles que tenemos también en esta feria vamos a hacer la presentación de tres transferencias tecnológicas innovativas una de ellas es un energizante un suplemento nutritivo y además una nueva forma de como comer un chipilo ustedes conocen el chipilo natural de plátano que generalmente a veces es muy duro para comerlo va a depender mucho de la forma de la preparación en este caso uno de los docentes investigadores que tenemos lo ha hecho tipo springle las galletitas las papitas fritas es muy suave entonces eso lo vamos a presentar porque queremos mostrar las cosas que hacemos en la universidad hoy por hoy la universidad tiene una transformación muy grande gracias al apoyo del señor rector y vice rector que siempre están atentos a este tipo de cosas invitados también a ustedes para que puedan visitarnos y ver vamos a estar ahí ya saben este 24, 25 y 26 de octubre en la universidad autónoma Gabriel René Moreno módulo ciudad universitaria así que ya saben estar presente todos los que estén interesados en ciencia tecnología e innovación con pausa y ya volvemos con más en al día la revista 8 de la mañana con 22 minutos gracias por su compañía en esta ocasión preste mucha atención las personas que tienen familiares con discapacidad o en todo caso las personas discapacitadas porque vamos a hablar sobre los plazos y los requisitos que hay que presentar para el pago del bono justamente a las personas que están designadas con discapacidad para este tema se encuentra con nosotros justamente la doctora Danica Dario quien es directora de adulto mayor y personas con discapacidad bienvenida doctora el día de la revista muy buenos días un gusto saludarlo agradecerle a Bolivisión como siempre preocupado por las personas con discapacidad y los adultos mayores muy agradecido y estamos para responder a su solicitud bueno doctora en primer lugar según la ley justamente hay que darles un bono el municipio debe darles un bono a las personas con discapacidad en este caso ¿cuánto es lo que les corresponde y cuál es el plazo que tienen ellos para poder cobrarlo? efectivamente según la ley 977 y el decreto supremo 3437 nos indican de que las personas con discapacidad tienen un plazo hasta el 20 de diciembre para poder cobrar el bono de toda la gestión 2018 ellos pueden cobrar retroactivamente lo que no hayan cobrado pueden cobrarlo hasta fecha 20 de diciembre nosotros se necesita un tiempo para procesar los datos entonces estamos solicitando el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra a través de la Secretaría de Desarrollo Humano está haciendo un llamado a todas las personas adultas a todas las personas con discapacidad grave y muy grave que tienen plazo hasta el 25 de este mes de octubre para presentar sus requisitos y así poder cobrar su bono ya que la ley indica que si hasta el 20 de diciembre no cobran entonces eso vuelve a la arca del estado doctora cuáles son los requisitos que deben presentar las personas con discapacidad en sus carpetas para poder solicitar el pago de este bono son diferentes requisitos los que tenemos de acuerdo a la discapacidad de las personas entonces son un sinfín de requisitos que deben presentar todo enmarcado en la ley en este caso bueno si una persona no cuenta con los requisitos respectivos o quizá tiene alguna duda puede comunicarse quizá con la dirección de adulto mayor para que le solucionen los ayuden bueno en la ciudad de Santa Cruz tenemos 10 centros del adulto mayor y personas con discapacidad deben acercarse a los centros o de lo contrario llamar al teléfono de llamada gratuita que tenemos al 800 12 11 11 este es un número que tenemos de llamada gratuita y pueden a través de este número solicitar requisitos o solicitar alguna información que puedan necesitar doctora si bien el plazo es hasta el 20 de diciembre como usted menciona para que ellos puedan recoger su bono cobrar su bono ¿por qué se está haciendo de manera retroactiva? ¿por qué es que todavía hay bueno vamos a llamar la deuda hay atraso en los pagos? ¿cómo se define esto? porque también recordemos que hubo algunas molestias que hubo alguna molestia por parte del sector de discapacitado con relación a que no se le estaba pagando de manera regular este bono bueno el tema es de que hay hasta este tiempo hay muchas personas que no se han acercado a cumplir con su requisito y bueno de acuerdo a esta ley hay un sinfín todavía de problemas hemos estado nosotros solicitando a la plataforma del Ministerio de Trabajo que son ellos los que manejan este sistema entonces de poder hay personas que tienen inconsistencia de datos tienen problema con la cédula de identidad por decir dice señora Juana Saucedo de Vargas pero resulta que en la plataforma solamente dice señora Juana Saucedo y el otro apelido materno entonces ese es el problema de mucha inconsistencia y esos son los datos que tenemos y son los datos que ha ingresado la plataforma entonces no es tan correcto y nosotros estamos trabajando de verdad de la mano también con el CEGIT para poder solucionar muchísimos de los problemas que la gente tiene respecto a su cédula de identidad ¿Cuántos son los beneficiarios o personas con discapacidad que tienen que cobrar su bono aquí en Santa Cruz? En Santa Cruz son 6 mil personas con discapacidad que deben cobrar su bono y al momento nosotros ya ya se le ha pagado a más de 4 mil personas Perfecto muy bien está claro entonces hasta el mes de diciembre tienen plazo las personas con discapacidad para cobrar este bono y hasta el 25 de octubre justamente para presentar sus carpetas con los requisitos Doctora muchísimas gracias por su presencia con nosotros en el día de la revista entre tanto continuamos con más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien esta mañana estamos con el director departamental de régimen penitenciario el señor Dick Camacho y también nos acompaña la licenciada Ana Paola Baca quien es psicóloga para mostrarle todas estas artesanías y si podemos ir haciendo detalle el por qué porque estas artesanías están hechas por manos de privados de libertad esto en el municipio de Montero Dick ¿Cómo le va? Buenos días Muy buen día muchas gracias por la entrevista la dirección departamental de régimen penitenciario pues tiene como función principal promover la reiniciación de las personas que están dentro de las cárceles y uno de eso pues es a través de la terapia ocupacional nuestra finalidad como dirección pues es que las personas una vez adentro pues nosotros le enseñemos que adquieran conocimiento que se eduquen que tengan alguna actividad para que ellos cuando salgan pues realmente se reinserte a la sociedad a través de alguna de alguna fuente laboral que ellos tengan que puedan ocupar el tiempo para evitar las actividades ilícitas correcto es por eso que nosotros siempre promovemos a través de la educación el conocimiento de la cultura el deporte siempre tenemos esa actividad dentro de las cárceles y justamente una de esas es el CEPROM en el CEPROM hemos venido ahora a mostrar todas las artesanías que realizan los internos para que ellos de alguna manera tengan unos ingresos puedan ayudar a sus familias que están afuera y también puedan ellos adquirir conocimiento para cuando ellos vuelvan nuevamente a la sociedad pues tengan una fuente de trabajo estamos hablando del centro de readaptación productiva de Montero CEPROM ¿cómo le va licenciada? buenos días buen día cuéntenos por favor estas artesanías que vemos acá hay desde sombreros sillones hamacas todo hecho de manos de privados de libertad de Montero ¿cierto? así es CEPROM tiene diferentes tipos de terapias ocupacionales y dentro de las terapias ocupacionales está también la parte de artesanía carpintería metalurgia sastrería y otras diferentes terapias que ellos hacen también y dentro por ejemplo del área de carpintería hacen muebles hamac perdón este la perezosa los bolleros este tipo de barcos que también se hace y en metalurgia ya lo hacen de manera de control remoto ¿no? y esto nada por ejemplo en el agua este barquito funciona es decir tiene utilidad estamos viendo también esa moringa la moringa que también es dentro del huerto que tiene CEPROM ellos plantan la moringa que es una planta medicinal que tiene diferentes propiedades dentro de las propiedades que más se destacan de la moringa es para la diabetes sirve también como un perdón como un infusiente que es para la para eliminar la grasa entonces la moringa tiene diferentes propiedades que es medicinal licenciada usted me mencionaba por ejemplo esa billetera ¿cuánto cuesta? esta billetera que usted me estaba mostrando esta billetera tiene un costo de 40 bolivianos es súper económica para la calidad que tiene y por supuesto el fin social que tiene es un cuero tratado y si ustedes lo pueden apreciar tiene un acabado prolijo después tiene por ejemplo esta otra que varía también el costo esta cuesta 60 bolivianos porque ya tiene un poco más de trabajo sí un poco más de trabajo y además una combinación doble esta otra por ejemplo cuesta 50 bolivianos también y es otro tipo del tratamiento del cuero muy bien y estábamos hablando de que también hay hasta muebles ¿cierto? hay muebles que por el espacio no lo hemos podido traer pero en Cepron hay muebles también que hace el área de carpintería hace living comedor hace librero entonces hay diferentes tipos de muebles que se pueden apreciar la gente que quiera comprar estos productos por ejemplo mañana pasado mañana en estos días ¿cómo puede hacer? y aparte de eso hay una feria importantísima en el mes de noviembre tenemos la feria de noviembre que se hace que es la feria que lanza Cepron cada año que la tiene programada entonces ahí ya exponen todos sus productos ahora mismo por ejemplo los diferentes artesanos y los talleres que hay de terapia ocupacional están abocados a trabajar en los materiales que se van a exponer en esa feria muy bien en este caso Dick dentro de todas las noticias que se ven y la población tal vez tiene un prejuicio con el tema de los privados de libertad ¿qué se le puede decir con todos estos programas y estas terapias que realiza la dirección departamental de régimen penitenciario? bueno nuestra principal labor en nosotros es pues que las personas privadas de libertad ya salgan de la cárcel y no vuelvan más y es a través del trabajo que hacemos en marzo ustedes saben todos saben de la intervención que hubo de la policía después de marzo ya las cárceles han cambiado ahora ya realmente son un centro de educación estamos trabajando con todas las áreas en el área social educativa conocimiento en el área legal en el área de salud estamos trabajando con todos los internos para que realmente ellos se puedan readaptar y puedan reinsertarse a la sociedad después de marzo lo que pasó con el caso Oti ya las cárceles han vuelto al control ahora ya las cárceles son seguras ahora ya se puede hacer un trabajo efectivo con todo el personal que tenemos nosotros y bueno recalcar que también es un trabajo concurrente tenemos personal del ministerio de salud está el ministerio de educación está la gobernación está el gobierno municipal que ellos siempre están colaborando por el tema de que ellos también tienen una responsabilidad y bueno tenemos que trabajar siempre para que estas personas realmente se rehabiliten y no vuelvan a delinquir afuera y gracias a Dios estamos logrando porque tenemos estadísticas que demuestran que las personas ya no están en su mayoría volviendo queda muy claro por favor licenciada Vaca para finalizar la fecha el lugar de esta feria bueno la feria se va a revisar en el mes de noviembre la última semana de noviembre y creo que es importante recalcar que estas acciones que está haciendo CEPROM como también en Palma Sola es porque las personas necesitan que se les dé habilidades y esas habilidades le van a servir para insertarse socialmente entonces se está trabajando en ese sentido para que los privados de libertad puedan tener una reinserción positiva bien queremos agradecer a nuestros invitados gracias por estar aquí con nosotros Dick muchas gracias muy gentil licenciada muy amable gracias seguimos con más en Bolivisión para usted hoy preparamos salsa bechamel bechamel es bello no becha bechamel 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 be bechamel en español bechamel como quiera llamarla salsa blanca salsa blanca llámenla ahí está entonces quieren ver como anda la cosa a ver ese es el suflé de queso tiene un aroma espectacular el suflé de queso Griselda uy que rico Griselda cuando sale el sillón pregúntale para acá para acá listo oiga semi abierto para que termine la comida vea conmigo Marquillo por favor y la moringa no 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 está preguntando cuánto sale el sillón los productos hechos a mano de los privados de libertad de montero están espectaculares hay unos sillones para el patio hay unas perezosas que están espectacular ante el perjuicio que tenemos todos cuando vemos una persona dentro de una cárcel hay otro hay otro sector que también si quiere reinsertarse en la sociedad cuánto sale la moringa quisiera saber por favor la moringa la moringa no 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 Renato esto tiene varias propiedades ¿cierto? si yo no les voy a mentir no me acuerdo cuál es un montón la moringa es espectacular para los diabéticos por ejemplo es espectacular esto y para las personas que quieran bajar de peso también escuche refuerza el sistema inmunológico del cuerpo mejora la piel disminuye el colesterol malo poder anti envejecimiento mejora el funcionamiento del hígado y el riñón apoya los niveles normales de azúcar en la sangre la diabetes mejora el sistema circulatorio alto contenido de vitaminas minerales calcio y hierro proteínas vitaminas beta caroteno y fibra y esto está hecho por manos de privados de libertad de montero la persona que los desea hacer puede irse hasta CEPROM a ver CEPROM CEPROM le lo veo yo no veo por eso ni me atrevo centro de rehabilitación de ahí ya no puedo eso eso centro de readaptación productiva de montero destacamos esto para la población para que lo pueda tomar en cuenta ¿saben qué? Alexis hablando de eso no sé es una cosa que casi nunca he comentado pero durante 8 años estuve trabajando en el kilómetro 6 en el centro centro de rehabilitación jóvenes libres una casa de reinserción también ok donde los chicos producían también muchas artesanías en vidrio hay mucho talento hay mucho talento hay mucho talento exacto destacable bueno el talento también es hacer una buena salsa bechamel mantequilla puse una cucharada de mantequilla y vamos a poner uno por uno una de mantequilla ok una de harina una de harina ok ahora escuchenme lo escucho eso que hacemos se llama esa mezcla se llama RUG ¿cómo? RUG R-U-G RUG como RUG pero sin la E esa mezcla de harina con mantequilla es la base para mucha salsa porque miren acá yo puedo aumentar aquí agua puedo aumentar caldo puedo aumentar leche puedo aumentar crema y es lo que va a dar el punto esa mezcla llamada RUG que es mantequilla la verdad ponemos una materia grasa ¿ya? a partir del RUG salen muchas salsas muchas salsas y miren cuál es el secreto para que salen no sé si te ha pasado alguna vez que comes una salsa que tiene sabor a harina y no es buena y cuando uno come una salsa con sabor a almidón de maíz exacto ¿por qué pasa eso? que significa es que no dejaron es el punto miren deben dejar que doren nada pues dejo dorar no va a quedar blanca la salsa se va a quedar blanquita no se preocupen porque mira esa está miren su tono doradito si usted echaba la harina y rápidamente hiciera la mezcla iba a quedar a sabor a la harina y sabor a harina y no es lo que queremos porque no coce bien y Renate ¿cómo hacemos si queremos usar almidón de maíz? perdón si vamos a usar almidón de maíz es al revés ponemos leche ahí viene ahí aparte un vasito con leche unas dos cucharadas de almidón de maíz y la leche fría y ahí recién aumentamos acá mira acá eso quería mostrar puede mostrar empieza a burbujear eso lo quería mostrar empieza a burbujear ¿qué significa? es que ya está miren qué bonito es el color cuando empieza a burbujear es que ya está miren qué bonito color miren qué bonito color ahí Marquinhos hermoso color y ahí aumentamos ¿qué cosa? aumentamos la leche ¿cuánto de leche mi gente? si queremos una salsa si queremos una salsa más espesa menos leche si queremos una salsa más suave más leche por eso va a depender si quiere más suave más líquida más leche pero por lo general hay que poner y midiendo miren se va a comenzar a despesarse va agarrando cuerpo y vamos a aumentar un poquito más de leche salsa bechamel ahora escúchenme puede dar solo un consejito es opcional ponemos acá siempre hay que poner nuez moscada una pizca de una moscada una pizca nomás es parte de la receta es parte de la receta una pizca de sal una pizquita de sal una pizca de sal si quiere hacer quiere hacer una variación mi gente yo tengo aquí miren cebollita verde picada pueden poner cebollita verde picada pueden poner una cebolla picada un ajito picado Renato y cuando espesa la salsa bechamel cuando espesa cuando mira mira va cocinando va agarrando temperatura exactamente y va espesando y ahora como yo dije miren aquí ya hay gente que le gusta salsa así para algunas cosas así bien líquida bien líquida y nosotros queremos un poquito más cremosa miren que una cremosa va dando consistencia exacto nosotros más cremosa pongo la cebollita verde pongo no un poquito pongale miren vamos a variar hoy con cebollita verde recuerden ya enseñé la base y recuerden que también esa base de bechamel cebollita verde vamos a repetir vamos a repetir pusimos cebollita verde no sea perejil es una cebolla verde miren ahí pueden poner pedacitos de ajo pedacitos de cebolla miren miren ya está espesando miren se dan cuenta cómo es espesar ahí pueden hacer las variaciones bueno si quiero una salsa rosada ¿qué pongo acá? aprendo a cocinar con usted le cuento y si quiero rosada ¿qué hubiera puesto acá? rosada ajá un poco de quecho remolacha o remolacha un poquito de quecho remolacha exacto cualquier cosa déjame no pero también la remolacha o botitas de pintura dice también Luigi Luigi dice botitas de pintura escucharon señora señora en casa de pared no diga eso que los niños van a hacer en casa no no verdad tienes razón no los niños están en colegio escuchen lo que dijo Luis escuchen lo que dijo Luis hacerle detalles esto arriba ¿qué es eso? una bombilla la derrite la bombilla la hecha ahí eso dijo no lo escuché no no dijo dijo que le va a echar tinta de color mire acá mire esta lo que preguntaba a ustedes mire chicos mire como va quedando ya me estresé ya no este con paciencia otra cosa recuerda que esta es la base yo usé esta base para hacer la semana pasada una sorpresa ¿se acuerdan? ya mire ya esta espere un ratito se le soltó el tiro a Fabi muéstrenlo ahí esta aprende a hacer corbata Nicole Rosel ya volvió de la unidad móvil muy linda por cierto de la unidad móvil apoyar felicidades la causa de octubre rosa contra el cáncer de mano es la empresa de Emacruz Solvi Solvi Vega perdón Solvi Vega Emacruz es la empresa municipal Solvi Vega que esta apoyando el mes de cáncer que bueno vamos con Nicole hay mas aqui en la revista al dia no le cambien ya volve ya volve a comer después ay que delicia la cocina con ese clima esta especial para dormir y especial también esta la cocina mire aca ya esta el souffle voy sacando pero pero una mano negra aca pero mas adelante despues de la pausa venimos para el implate mira mire wow te lo vas a perder claro que no despues de la pausa el implate en vivo de souffle de queso con Renato bien con el dia de la revista te lo vas a perder ya te dejo te dejo ya te dejo te dejo mira que hermoso mire que hermoso mire que hermoso mire 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 ese arito quiero que muestre ahí esta Marquino gracias me voy a levantar mire una obra de arte que me esta pintando ahí Marquino Marquino Renato Renato hola papá que perfeccion vamos con la salsa blanca que todos aprendieron hoy salsa blanca imposible bechamel puse una cebollita una cebollita verde sabe que el mundo tu puedes poner en tu variacion orégano en tu casita pueden poner no lleno de orégano yo eso osea pueden variar como le guste en su casita listo mira que hermoso quedo y eso mira mira acá que esta hablando el mundo mira que hermoso oiga como ha quedado para las mamas para los papás para aquellos que quieran cocinar ya saben que a través de las redes sociales esto usted lo puede reproducir en al día la revista recuerde fue una cucharada de solo una una cucharada de de mantequilla y una cucharada de harina no puede más muéselo por favor interesante está riquísimo traemos platitos traemos platitos si traes si traes se ve en cara de niños felices voy a ir cortando ya voy a ir cortando este es el soufflé de queso preparado hoy en la revista el día voy a cortarlo yo para ya lo cortó espera vas a cortarlo oye él es más él es el año de cumpleaños ya tomaron la foto para el face ya está ya está usted metale como usted metale como lo mismo iba a hacer yo caja de micro uy que rico eso está espectacular mire está delicioso sufle de queso hay que hay que repartir primero a las damas a las damas espera dos muy bien hoy todos comen si va a ser tranquilo ya después nosotros comemos no se preocupen en vivo por favor para que pueda probar a ver voy a probar entonces claro usted si va a ser tranquilo por favor para poder disfrutar esta delicia que nos ha preparado Renato sobre todo con muchísimo cariño qué tal está Alexi Alexi por favor estamos ansiosos de escucharlo no se atore no se atore que nos diga la aprobación de esta delicia que ha hecho Renato Renato bien más o menos por ahí va esto es un panquete está riquísimo gracias por acompañarnos feliz jueves para todos está bueno nos vamos nos vamos que les voy a hablar el calor que yo quiero tú me lo puedes dar te veo claro como el rayo del sol que entra en mis ventanas te siento fuerte como el viento que sopla en la madrugada deseo ya no abrir mis ojos tú seas lo primero escúchate hablar Gracias por ver el video.